Alegre la mañana que nos habla de ti Buenos días, buenos días, buenos días Ya estamos aquí en Alegre la mañana que nos habla de Dios Qué bueno que ya nos acompaña este día miércoles 14 de junio del año 2023 Llegamos con toda esa energía, con todo ese ánimo, con todo ese entusiasmo Venimos de la Santa Eucaristía, obviamente presidida por el Padre Cecilio Rivera Quien estuvo acompañando, los que estuvieron más temprano viendo y sintonizando la Eucaristía El Padre Orvin estuvo con ustedes Qué bueno que ya hemos celebrado este banquete eucarístico Algunos desde su casita, algunos desde su hogar Otras personas seguramente ya participaron de ello Si no ha participado, pues le recomendamos ver esas repeticiones O si puede asistir, eso es lo importante, asistir a la iglesia Asistir a la Santa Eucaristía, si es posible, hágalo Este día miércoles 14 de junio Gracias por sintonizarnos todos los días Gracias por quedarse siempre en sintonía de Suyapa TV De alegra mañana y siguiendo también todas las plataformas que nosotros tenemos disponibles para ustedes Si en un caso es tecnológico, le gusta estar ahí en Facebook Váyase a Facebook de Suyapa Medios Que ahí nosotros estamos dándole mucho contenido Ya estamos a punto también, ayer celebramos San Antonio de Pagua Saludamos a toda esa comunidad, a todas las comunidades que celebran este gran santo Ya se acerca el Sagrado Corazón de Jesús este viernes Y también el día siguiente el Inmaculado Corazón de María Para que también lo agende, tenga listo ahí De que voy a asistir a la Paro del Sagrado Corazón de Jesús O voy a consagrarme a Él Bueno, ahí tiene las diferentes opciones Soy Jimmy Varela y a lo largo de este tiempo Hasta las 12 del mediodía vamos a estarle llevando mucho entretenimiento Mucho entusiasmo Vamos a estar compartiendo con la plática Que sabemos que a usted le encanta este segmento Esta sección donde nosotros interactuamos con el Padre Santos Pablo Hoy tenemos un tema muy pero muy especial para ustedes Y con esto ya damos comienzo y veamos esta frase Que nos ayuda mucho a seguir adelante Esta frase que nos impulsa, que nos lleva hacia el Señor Y es una ejaculatoria y esta está dedicada al Espíritu Santo Que dice Espíritu Santo ilumina mi mente y guía mis decisiones Nosotros si comenzamos nuestros proyectos con esto Seguramente no tenemos palabras en ese momento Para dirigirnos a nuestro Creador Dirijámonos al Espíritu Santo Con esta ejaculatoria Espíritu Santo Ilumina mi mente y guía mis decisiones Las decisiones que nosotros tomamos Siempre deben ser las mejores Nunca o evitemos tomar esas decisiones Que seguramente nos van a llevar a algo bueno O algo que no es correcto Si tenemos dos opciones Es porque tenemos dos buenas opciones Para poder tomar Escoja la mejor con la iluminación del Señor Con esa guía del Espíritu Santo Que siempre nos acompaña y se ha quedado con nosotros Desde ese Pentecostés que hemos celebrado Desde que María lo viene celebrando La Virgen Santa junto con los apóstoles Desde ahí se ha quedado Dios con nosotros En medio de nosotros con el Espíritu Santo ¿Y qué le parece? Si ya pasamos a un día a la vez Porque Marco Calix está listo Ahí en la cabina de la 102.1 FM Si ven al carro Ponga la 102.1 FM Pero mejor Vámonos con Marco Calix Buongiorno La suya por cualquier cosa Es la que tiene de mañana Es la que tiene Ya va pensando mal Buenos días Buenos días La va pensando mal ¿Qué pasa Migi? Todo bien ¿Por qué anda bien italiano? Es que la camisa no se nota mucho Es que hoy voy a comer espaguetes Hoy de la mañana estábamos viendo unos espaguetis Con espaguetis Con espaguetis con guineo verde Con guineo verde, arroz y frijoles Y frijoles parados Frijoles parados Es la mejor comida en el mundo Y tortillas Y le puede agregar puré de papa Fíjese que a mí me llegan los espaguetis Los espaguetis con carne molida encima Sí Así que Algunos a Estéric le dicen Algunos a Estéric le dicen A la boloñesa ¿En serio? Sí No, yo porque así lo hace en mi casa Baguetes con carne O simplemente como lo sé hacer yo Exacto Así o lo con salsa De bolsa Con salsa ácida Con salsa ácida ¿Usted puede preparar esa salsa? Sí señor, es sencilla Solamente la pone a cocer ahí Le pone las especias Ajá Y le pone cebolla, margarina si quiere Le pone un poquito de leche Ajá Le pongo mantequilla por aquellos daños ¿Sabe qué le pongo? Chile dulce Chile dulce para que agarre más sabor Sí, es que es rico Cubito, dije que le ponen otra sabor También se le puede poner ¿Qué más le ponen? Se le pone un poquito de azúcar Para balancear sabores también Hay gente que le pone orégano 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 Bueno, ya me dieron ganas de comer espagueti A veces no me gustan A veces sí, bien Y es que me están preguntando aquí Ajá Que cuál es mi comida favorita ¿Cuál es su comida favorita? Sí Es que fíjese que a diario yo puedo comer pizza Y arroz chino Puedo comer a diario ¿A diario? Sí, pero una comida muy especial para mí son las hamburguesas ¿Hamburguesas? Sí ¿Pero por qué comida rápida? ¿Y una comidita ahí casera? No, pero hamburguesas hechas en casa Por ejemplo Mi mamá hace hamburguesas y le quedan belleza A ver, baleadas Y de comidas hondureñas Así se me dicen golosinas Los tacos fritos De res Ah, sí O enchiladas Una de las dos No, es que a mí me gustan las catrachas Sí Tortilla frita Frijoles Con frijoles y queso Y salsa, si es posible No Ahora Yo les pregunto a todos ustedes Los que nos están viendo Y que nos están escribiendo mensajes ¿Ustedes le ponen una rajita de huevo cocido A las enchiladas? A mí sí me gusta A Jimmy no No van No, 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 no No van con huevo cocido Bueno, contesten ahí al celular Ahora Yo ojo, 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 les digo Ponenle un huevito así Una rajita de huevo cocido encima No No, 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 no No, para nada Ancestral Es ancestral Es ancestral No, para mí no van con Es que no me gusta Con una rodaja de huevo Pero que lleva la enchilada Es la tortilla frita Mire Primero tiene que ir la tortilla Sí A fuerza Ajá Ahora, para que no opaque el sabor Algunas personas lo que le hacen Es que le ponen el chismol O el repollo Primero Pérese, hombre Pérese Y la carne molida Pérese, hombre Si es que lo que quiere exhibir es la carne No el repollo Ni el queso No, ves que el repollo va encima de la carne Escúcheme, hombre Entonces este le pone el repollo Para que quede abajo Y ese quede bien aplastadito Luego le pone la carne molida No A la carne molida Le pone el chismol La salsa El queso Y la rajita de huevo En sí No No, mala Escríbanos ahí Si a ustedes les gustan las enchiladas Con huevo rocido La enchilada, sí Va la tortilla Ya va Va la carne No me cambie la receta Escuche El orden de los factores No te da el producto Va la carne Ajá De ahí va el repollo El repollo va Sí Chismol Pues cada quien le ponga el chismol Encurtido, ¿eh? No Bueno, pues encurtido o chismol Ajá Y de ahí Una salsita Y quesito Esparcido ¿Quiere quesito? ¿Qué? Ya va Ya va Saludos 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 al colega Saludos al colega Bueno, Jimmy Entonces hoy empezamos Dice Ajá Ahí está Ahí está Vamos a ver No es hondureño, Jimmy Ahí como dice Yo le dije Yo le dije No, hombre Soy hondureño Sí, hombre Sí, hombre ¿Cómo no le vas a poner huevito encima, hombre? Escuche Escuche lo que dice Buenos días, Jimmy Gusto saludarle La enchilada receta de mi abuela se prepara así Ajá Tortilla preparada y frita en casa Ajá No deja de bolsa No de bolsa, sí, claro Carne molida Dios Ajá Plátano maduro frito Ahí sí Espérame, ahí me la Espérame Ah, no, no, pero la carne debe llevar ahí Espérame Repollo Repollo, dije ahí Queso rallado Salsa roja Ahí está Huevo duro Que es el que le quito yo Ahí está No, huevo duro no lleva Sí, hombre Pero yo no le puedo rebatir Es que mire, la carne molida a algunos le ponen plátano, 100 cubitos o papa Usted cree, quizás es eso Pero Gracia, yo sé que es una gran chef y yo sé que no le puedo rebatir Bueno, ahí está, ahí está A ver Ahí está mandando más mensajes Está revuelto Dice Bendiciones a todos los deleros de la mañana Mire, los dos tipos de comidas, Marcos Le saluda, dice ahí No sé Carlos Cortés Carlos Cortés Saluda a Carlitos Es que no se ve por ahí Ah, no, si se ve Carlos Ahí está Ok, buenos días, Jimmy Dice A mí me gusta con huevo las enchiladas Son riquísimas No A todo mundo le gusta Mire, Jimmy, ahí llevamos cinco mensajes Y los cinco mensajes nos han dicho que tiene que llevar huevito Jimmy, Marcos, saludos Dice, buenos días Saludos 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 a Alma Por aquí, buenos días, Stephanie Saludos Buenos días, Stephanie Saludos, Stephanie También tenemos aquí un hola 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 Tenemos buenos días a todos ¿Qué tal están? Bendiciones Por acá, buenos días Soy fiel televidente de Ojojona Saludos a Ojojona Mi fiel devota de San Antonio Ayer celebraron con todo por lo alto Más imágenes Son ricas con huevo y encurtido picante Dice ahí, mire, dime Ok Ahí está Son ricas con huevo y encurtido Las enchiladas No, es que no lleva huevo Es que no Estás saliendo bastantes versiones de esto, Jimmy Pero todas coinciden que tiene que haber una lasquita de huevo encima Una Es que no Hola, usted no Es que usted no es de raza, Jimmy A usted le agarra en el cuello y chía ¿Ah? ¿Cómo? A usted le agarra en el cuello y chía Ok Buenos días La enchilada es de todo tipo Como la quiere uno Bueno Es como la baleada, va Es como la baleada Yo, por ejemplo, ahorita nos comimos una baleada Que solo lleva huevo y frijoles Usted ya le puso mantequilla Y otro Y chile Y lo que nos hacía falta era el chile, va Es el chile, chamo Es que hay mucho debate de que Ay, que la baleada lleva todo Pero la enchilada No Pero yo le voy a decir una cosa ¿Qué le ponen plátano frito? Si nos están viendo desde la ceiba Quiero que nos escriban y nos digan Usted pide una baleada en ceiba Y allá solamente se la sirven con frijoles y queso Nada más Esa es una baleada en ceiba Ahora Allá no le andan que poniendo mantequilla Que huevo, aguacate, carne No En la ceiba sí se come En la ceiba sí se come Hay otro mensaje ahí Voy a esto El plátano frito no combina con tortilla Buenos días, amigos Consulta ¿A qué hora es la rifa de las enchiladas? No Voy ahí con huevo y sin huevo Dice Gracias ¿A qué hora es la rifa de las enchiladas? No, no hay rifa de enchiladas Pero No Eso le iba a decir El plátano no combina con tortilla No Es que yo sé No combina Escúcheme, hombre Es que lo que pasa es que quizás Es que quizás Ella dijo que a la carne molida Porque usted sabe que se le pica papita O algún plátano En cubitos No Chiquitos No, es que ya le dije que Jimmy no es de raza Mire, tortillas fritas, carne molida Con papita, repollo, tomate Huevos cocidos Salsa y queso A todos les gusta Esa es la completa Esa es la original Y dicho sea de paso Saludamos a la comunidad mexicana Que nos mira Las enchiladas para ellos Son como los tacos flautas Enrollados, fíjese Y les echan un montón de salsa verde o roja Para lo que nosotros estamos hablando Para los mexicanos Son las tostadas Así le dicen ellos Tostadas Y a qué le ponen guacamole Ahí dice Las enchiladas van con huevo Y mucho chile Que piquen mucho Dice ahí Vaya Bueno ¿Sabe qué chile? Bueno ¿Y el cabro? No, hay un chilito Chilito es un señor que trabaja aquí A quien saludamos No, no, no Bueno, un chilo Saludos Saludos a un chilo Chilito Ya vos, mire que Mire, salúdeme a Oscar Es que le pone plátano maduro Salúdeme a Oscar A Carlos, a Eddie, de Nancy Ahí está Saludos Saludos ahí Ahí está, saludos Entonces, hay un chilito Que es el que le echan encurtido Que es un chiquitillo Dice Es que no le ponen plátano completo Dice El plátano completo Le pone A esa sí No las había probado nunca No, no, no Esperen Ahora Yo le voy a decir una cosa Ajá Y en Olancho Así se comió en un tiempo La yuca con chicharrón Usted sabe que es famosa Pero en Juticalpa Fíjese que mi papá me contaba En paz, descansen Que allá servían El plátano maduro Así las tajadas de plátano maduro Así blanditas Ajá Y encima le ponían el chicharrón Con la salsa y el repollo No era con yuca Sino que con plátano maduro ¿Plátano maduro? Y lo ponían en una tusa De maíz Del otro Espérame ¿Plátano maduro? Plátano maduro La salsa O sea, lo que lleva la yuca Con chicharrón Pero con plátano No con yuca ¿Y con repollo? Sí Sí Y se ponía una tusa Así me contaba mi señor padre Que en paz descanse Que así comía él Dice que Por eso es que él Se compra una de esas bolsas De churritos Que venden en la pulpería De chicharrones Ajá Y le pedía que le friara A mi mamá Las tajaditas de plátano Y así se la comía No, yo de eso Pero le pongan Los zapos de frijoles Sí Ahora, ¿usted sabe Que es el vigorón? No Vigorón es la yuca Con chicharrón Pero así le dicen En Nicaragua Y en Costa Rica Ah, no sé Las sirven en una hoja de plátano ¿Negre? Sí Ahora, ¿qué es más tradicional? Ajá Pregunta Son comidas tradicionales, ¿verdad? ¿Qué es la comida más tradicional Aquí en Honduras? El arroz chino Más ahorita que no va a haber luz Estos días No, pero ¿Qué es más tradicional en Honduras? Es que lo más rápido Mire, lo más rápido Son los panes con frijoles Y las baleadas ¿Qué es lo más rápido? Para mí es más tradicional Un pan con frijoles y mantequilla Exacto Es que no es lo tradicional Pienso Jimmy Yo creo que es lo más rápido Porque usted Se detiene en el centro Que por cierto Saludamos a todos los que se llevan ahí Por donde lustran las botas Y los zapatos Que venden un cafecito Oh, mil Y venden los famosos Panes con frijoles y huevo Y también las baleadas ¿Pero por qué hacen eso? Porque es la comida más rápida De preparada Porque por lo general Ellos van temprano Para el trabajo los clientes Entonces ahí rapidito Mira, ahí está No Las enchiladas Deben llevar su rodaja De huevo duro Y queso rallado Ahí tiene una enchilada Enchilada Y le quito todo el huevo Enhuevada No Ahí está Jimmy Es mi gusto Ojo Ah, y también Y fíjense que hay otra gente Que como nos apunta Yo, Simar Nuestro ahí amigo En el sonido Que también algunas personas A los tacos También hacen eso Agarran una rodaja De tomate Y de pepino Y se la ponen encima Espéreme Espéreme ¿Cómo? O sea, aparte del repollo Agarran una rodaja De tomate O de pepino En algunos casos Y se la ponen también encima A la par del huevo Ah, mire Mire, a mí Donde me llegan los tacos Son los del merendero Y güeras Los flamingos Son buenos también No, los tacos La gentilada Pero mi tía Mi tía por ahí Tiene el negocio Con mi abuela Por el Instituto de Higüeras Se llama Merendero de Higüeras ¿Sabe dónde lo voy a llevar, Jimmy? Ajá A comer tacos Donde Don Mario No sé si todavía los tendrás Porque por pandemia Muchos negocios cerraron Ah, eso por lo que es Pero los famosos tacos De Don Mario Ahí por el obelisco Ah, los que venden En papel estraza Correcto Y fíjense que Don Mario Tenía algo Bueno, no sé todavía Porque con la pandemia Medio perdí mucho contacto Con toda esta gente Pero él le decía Agarraba el chile Ponía el taco así Le echaba el queso Nada más y la salsa Y empezaba así De ponerle chile, 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 chile Y usted me dice ¿Hasta cuándo pare? Dice Y le traigo Los quiere bravo Los quiere bravo O los quiere manso Jimmy Marcos Ya me pegó hambre Con esa foto Ahí dice Las enchiladas No llevan huevo Dice ahí arriba Las enchiladas Son de mi team Solo las baleadas ¿Cómo van a picar un huevo Y le van a echar una enchilada? No Ese huevo duro No Qué gran tema El que tenemos hoy Sí, hombre Hay cosas más importantes De que hablar Y nosotros estamos hablando Del debate De las enchiladas El enchilada Cáceres Bueno, ahí está Bueno, ahí teníamos Ya armamos un debate Mañanero aquí Con las enchiladas Mañana vamos a hablar De los tacos Más de alguna vez Armamos enchiladas Para vender Para la parroquia Y todo eso ¿Quién ha vendido enchiladas En la parroquia? O tacos, Jimmy Tacos, baleadas Bueno, Jimmy ¿Sabe quiénes están Haciendo actividades? Ajá Los del santuario De la divina misericordia Que queda en Guayabías ¿Por qué? Porque están rifando Una moto A beneficio de este santuario Obviamente que es muy hermoso Y que cuesta 50 lempiras Esta se va a jugar El sábado 23 de septiembre Así que tiene tiempo todavía De adquirir estos boletos Ahí, ¿verdad? Con la gente de la comunidad De la divina misericordia Un santuario bien bonito Y me tienen una imagen Bien hermosa De la divina misericordia Fíjense que yo no conozco Este templo Y de hecho En la parte Bueno, ahí está el templo ¿Verdad? Que es muy grande Que yo me acuerdo Que lo atendía mucho El padre John Wallace A quien paz descanse Y que ya está En las manos del señor Un hombre santo realmente Él lo atendía mucho Ese santuario Y en la parte de frente Antes de O ya casi en frente Del santuario Hay una imagen De la divina misericordia Para que la gente Si quiere puede parar ahí Y toda la cuestión A la orilla de la carretera Amén Así que es bien bonito El santuario Muy bonito Muy, muy bonito A ver, ¿cuándo vamos? A ver, ¿cuándo vamos? Fíjense que no sería malo Empezar la ruta ahí En Yuscarán Ir a la parroquia Que está ahí Luego ir a desayunar Ahí cerca Un lugar donde Unos desayunos poderosos Y terminar en el santuario Le doy una misericordia A ver, Jimmy ¿Qué más tiene? No, aquí están escribiendo Los mensajes Espéreme Carne asada Espéreme ¿Cómo es esto? Bendiciones a todos los Dice Tortilla frita Carne molida Con papita Ah, miren la carne Repollo, tomate Huevos Salsa y queso Carne asada Es que mire Es que una comida Es que cuando preguntamos De la comida típica Ah, ya La carne asada Usted, yo Una carnita asada Mixta De cerdo Con su buen choricito Chismol Frijoles Arroz Tortillas ¿Qué pasa? ¿Qué mandaron? Ellos mandaron una foto De unas enchiladas Con huevos duros Todos vamos ganando Y nos gustan las enchiladas Con huevos Si ustedes me invitan No, no Mire, qué ricas ¿Sabe a quién le gustan así? Se ven buenas Sigue huevos ¿Sabe a quién le gustan así? Ajá A Carlos Ramos Fija a quien saludamos Le encanta Cada vez que le digo Carlos, te imaginas una enchilada Le digo Saludos Saludos Con huevito Saludos al padre Ángel Y el padre Gilberto Está mandando saludos Ahí a los padres Ahí están Dice que las baleadas Son ricas Buenos días Saludos Escuchen 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 Y esto lo vamos a tomar en cuenta No sean groseros No siguen hablando de enchiladas Que estoy en ayunas Dije ¿Por qué voy a hacer un examen? No Ya no Va a hacerse un examen Hacer su examen Y vamos a morar por usted Para que la salgan bien Pero es que tenemos hambre Yo creo Yo creo que amanecimos con Con filo Como dicen Sí, claro Pues sí, Marco A mí no me gustan con huevos A mí sí Estoy muy triste Bueno, ahí tenemos algunas preguntas que vamos a compartir con el padre de Santos Pablo Mira, ahí están las buenas pastas Enchiladas Ahí está A ver Ya está Pero ricas Lucia Martínez Manda esas enchiladas Pero esa enchilada ya la está terminando Mira Sí, hombre Dice Jimmy Ya se le sale la saliva Porque tiene hambre No, ya es así Dice Pareciendo Pablo Buenos días No, ya va a venir Ahorita ya se está preparando Sí, sí, sí Ahorita nos toca a nosotros Sí Ya le vamos a dar el espacio a él Ok, por acá hay otro mensaje Hermano Dice Estoy muy triste Dice Mi hijo no encuentra trabajo Pido oración Por mi hijo Bueno Compañero No, es que la verdad es que la situación Del trabajo Aquí en Honduras está un poco compleja Y oramos por estas personas Porque se les brinde una oportunidad Porque sabemos que han tenido preparación Sí Preparación académica Y que seguramente Necesitan ese sustento Para poder llevar a sus hogares No Seguimos orando por ellos Los ponemos en sus manos Y nos comprometemos Mañana jueves Poner en las intenciones Frente al Santísimo Un trabajo Para todos los que lo necesitan ¿Sabe a quién también le puede pedir intercesión? A San Cayetano San Cayetano También es Una de las personas Uno de los santos Que intercede mucho Ante nuestro Señor Para aquellos que no tienen empleo Y por muchos hondureños Que no tienen empleo En este momento Bueno Jimmy Tenemos algunos videos Para después seguir con las enchiladas Pero voy a saludar Hasta la López Arellano En Choloma Dice Ya me dieron antojo Ustedes Dice ¿Haré de almuerzo hoy? Eso Dice Ahí les mando una foto Mañana Dice Mañana Belleza Miren Las enchiladas Deben llevar Su propia rodaje huevo Duro Y queso rallado Saludos A la López Arellano Saludos hasta la López Bueno Vamos a ver los videos Jimmy Después continuamos con los mensajes De ustedes Que nos están saludando a esta hora De la mañana Cuando ya son las 9 y 11 Vamos con el primer video Veamos este videito El videito Vamos a ver Ahí va el Perrichi Mira el Perrichi Él está siguiendo los carros Pareciera como que está haciendo locuras Pero ¿Cuál es su intención? Un grupo de niños Iba a pasar la calle Y lo que hace el perro Es detener a los carros Ah como resguardar Como resguardar Para que los carros no se muevan Miren Ahí no se movió nadie Hasta que pasó la gente Haga eso aquí en Honduras Ni quiera Dios Aquí no respetan las obras Le ladra Ahí está Le ladra ¿Cómo es Jimmy? ¿Le late o le ladra? Oye que está latiendo el perro Dice Como corazón Los perros ¿Laten o ladran? Yo digo que ladran Mi mamá le dice Está latiendo Desde el perro Como que fuera corazón Sí Ya va a poner el sonido Vamos a ver el siguiente video Entonces ¿Qué tenemos por ahí? Mire Un amigo así Yo quisiera tener Mire Esa abeja Esa abeja está ahí Obviamente había un poco de agua Hay algunas abejas que toman agua Si ustedes ven una abeja ahí Denle un poquito de agua con azúcar Dicen para que Entonces esa abeja está en dificultades Porque se encontraba en ese charquito de agua Que las otras mientras están tomando Pero mire siempre hay amigos que lo rescatan a uno La sacó de ahí va Qué bonita la naturaleza Esa No maten las abejitas Yo les recomiendo Que cuando haya un panal cerca de sus lugares Llamen a A los bomberos A los bomberos O las autoridades pertinentes Porque saben cómo trasladar Incluso hay una asociación Ya vamos a ponernos en contacto con ellos Que aquí en Tegucigalpa Cuando hay un panal Ellos Mueven el panal No lo destruyen No lo destruyen Mueven el panal Llevan un proceso Porque no es En un momentito Para poder trasladar las ovejas Las ovejas Las abejas Las abejas Y buscan la abeja reina Para que vaya En ese panal Entonces Aquí en Tegucigalpa Ya hay eso No sé si en otras partes del país Sí Entonces Y le trasladan Todas las colmenas ¿Sabe qué es lo que pasa? Jimmy Que usted estaba pensando En el buen pastor Por eso digo Sí Las ovejas Y las abejas Las ovejas Me buscan Y me siguen por doquier Vamos a ver Vamos a ver Mire Este acto me llega Fíjese ¿Qué es eso? A ver Se identifica Cómo ve el tipo Espéreme Ah ya Ya Va como Él va como de espaldas Las manos del tipo Son los zapatos del hombre Y los pies Son los zapatos de la mujer Mire Ahí está haciendo Esa loquera ¿Qué le parece? Pareciendo enanito Pareciendo enanito ¿Verdad? Mire La gente lo que hace Para echarse unos pesitos Ahí a la bolsa Ahí tenemos Todos los actores callejeros Ayude Fíjese A veces dicen No, que saber Para qué van a ocupar Eje pisto Pero ayúdenlos Haga lo que hagan Con el dinero Pues ya es cuestión De ello ¿Verdad? Pero hay que ser solidario Con todas estas Personas que se llevan Ahí en los semáforos Actuando para ganarse Unos pesos Y llevar comida A su casa Vamos a la siguiente imagen Mire Esta sincronía Me gustó Porque fue tendencia En Twitter Ayer Uno Dos Mire Tres Mire Ahí están Atrás Qué sincronía Es que El cuatro Es el que me da Cómo lo hacen Mire Qué belleza Qué belleza Qué bonitillo Ese video Mire Ahí poco a poco Van armando Todos los números Ahí va el seis Ahí lo tenemos Y van armando el siete Que es uno de los más sencillos Oiga Tiene la rolita El ocho Ahí lo tenemos A ver nueve Nueve A ver A ver el diez Háganlo Háganlo A ver Lo hicieron Ah Verdad El once El once Ah Porque no siguieron Porque no siguieron Bueno Vamos al siguiente video Dicen Que ahorita van por el número Número Mire Cinco mil seiscientos Este fue en Cedeño Mire dime No Ayer lo estábamos viendo Impresionante Lo que puede hacer Esta ballena azul Verdad Porque bueno La ballena azul Es el mamífero más grande En el agua por lo menos Es el mamífero más grande Sobre la tierra Sobre la tierra también Creo Porque sí Es que están los elefantes Pero esos sobres son Sobre tierra firme Pero este es uno De los mamíferos más grandes Que existe Así que La ballena azul Impresionante El salto que dan Y la cámara que estuvo ahí Para obtener esas imágenes Así que Hermosa Nuestra naturaleza Sabe de la ballena Gladys Bueno es una orca Es un crimen orquestado Organizado Organizado Es que ya vamos a hablar de eso Ya vamos a hablar de eso Más adelante De la ballena Gladys Bueno de la orca Gladys De la orca Sí porque Sabe usted que las orcas No son ballenas ¿Qué son? Mapache Sí Vamos al siguiente video Mejor Es que como dije Que los osos Pandas Un mapache Que es cierto Vamos al siguiente video Ahí está Mire Esto quiere decir Que no importa La edad Para andar bloqueando Mire 360 grados Yo hago eso No pero mire Es que no solo Es que son los 360 grados Sino que lo hace para adelante Lo hace para atrás Y después hace esto Mire Juan Juan Y No Jamás 15 años Y son muchos Jimmy Muchos abuelitos Que tienen incluso Más capacidades que nosotros Que a veces solo pasamos ahí Me parece como a Equin Vamos al siguiente video No sé si hay otro más Para continuar con esta Vamos en cámara Ajá Ahí tenemos ya este video Bueno aquí está Está el otro video Ok Ok Monseñor José Vicente Nacher Estuvo acompañando A la pastoral De penitenciaria Ajá Y ahí lo tenemos Mire cuando estaba pasando Los primeros registros Ahí en la cárcel de Támara Sabemos que el sistema Penitenciario pues Es una situación Bastante delicada Y lo vemos con Fray Agustín Lara Ajá ¿Verdad? Y ahí lo vemos Cuando está pasando Los controles Para entrar ahí Donde los privados De libertad ¿Este es en Támara? Este es en Támara Sí es la entrada Principal de ahí Del Instituto Nacional Penitenciario Ahí en la entrada Principal de la cárcel De Támara Entonces ahí está Haciendo esta visita Pastoral Él tiene que estar Atento a todas Las pastorales Y todos los movimientos Y pues anda Visitando las cárceles Como le dice el evangelio Jimmy de Mateo Me fuiste a visitar Cuando estaba pobre Y ahí viste el rostro De Jesucristo Entonces ahí está Monseñor Nacha Y también creo que estuvo 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 con Vamos a ver Tenemos video por ahí Parece también Vamos a ver Ahí lo tenemos Mire Yo digo que hay que orar Mucho por los privados De libertad Sí, claro Y hay que orar mucho Por la pastoral Penitenciaria Porque eso es lo que Nos caracteriza A nosotros los católicos Que tenemos Pastorales En todas las dimensiones En todas las dimensiones En este caso Fray Agustín Nara Coordinó la pastoral Penitenciaria Y ahí miramos Al arzobispo de Teucigalpa Monseñor José Vicente En la cárcel de Támara En el centro penitenciario De Támara Más en la noche ¿Verdad Marco? Sí, en la noche En Notifides Tendremos un reportaje Completo En torno a esta visita Pastoral que ha hecho Monseñor José Vicente Nacher Y también Vi unas fotos Más temprano Jimmy Creo que aquí también Hay una cercanía Con esta sociedad Amigos de los niños Que estuvo ahí Parece él Visitando también A los niños De estos centros Que atendía Bueno, Sor María Rosa Que esperamos que algún día Llegue a ser santa Esta mujer Entonces también Hizo una visita Por ahí Parece Ahí vamos a estar Viendo las fotos Para compartirlas También en nuestras redes Sociales Pero también es importante Esto Esta visita pastoral Que ha hecho Con los miembros Justamente de la pastoral Penitenciaria Al centro De reclusión De Támara Que como les repetimos Han estado un poco Delicada la situación Hay una junta Interventora Que los tiene intervenidos Las 25 cárceles Que existen Aquí en Honduras Y pues bueno La visita de Monseñor Viene animar A todos estos privados De libertad Y desde luego A los miembros De la pastoral Penitenciaria Que son unas personas Que realmente tienen Un valor increíble Para nuestra iglesia Así que Bendito sea el señor Por la labor Que hace la pastoral Penitenciaria Jimmy Si a toda la pastoral Penitenciaria A nuestro abrazo Nuestro cariño Desde Suyapa Medios también Porque nosotros De hecho Hicimos un documental Hay un documental Hecho Que se llama Cristo encarcelado Que lo hemos presentado En la pantalla De Suyapa TV Y dedicado a ellos Al Cristo A esos Cristos Que van a visitar A las personas Privadas de libertad Que también Se encuentran Con Jesucristo Valga la redundancia Y todo esto Para poder entender Todas las necesidades También Porque hay mucha Necesidad espiritual Mucha necesidad También De otro tipo De cosas Pero bueno Aquí tenemos ya La visita De Monseñor José Vicente Al centro penal De Támara Junto con la pastoral Penitenciaria Este centro Queda ubicado Justamente En Támara Así que Ahí tenemos esa visita Importante visita Jimmy Que tendremos ahí Bueno No sé si tenemos Más mensajes O si el padre Santo Pablo Ah no Voy a leer Voy a leer mensajes Ah ok Ah bueno Es que por aquí Nos dicen Saludos al padre Gilberto Padre Francisco Si nos dicen De donde son Fíjese Sería bueno Eh Saludarlos Hasta sus parroquias Saludos también Al padre Santo Pablo Por aquí Están mandando Bueno Ahí está Miren Ahí está La revolución De las orcas Ah ok Aquí está Gladys ¿Qué pasa Con estas Orcas Comúnmente Uno le dice De esas ballenas Verdad Pero Gladys La revolución De las orcas Pues resulta Que es una ballena Que seguramente Le está enseñando A otras ballenas Allá en el estrecho De Gibraltar Entre España Y Marruecos Y ellos Han Ya derribado Dos o tres yates ¿Por qué? Porque se dice O se Es la hipótesis Que se tiene Que la Orca Gladys Pues sufrió Un Un atentado De De que la querían Cazar Pero ¿Contra quién? ¿Ah? La querían cazar Con algún tiburón No Cazar Cazar de Con Z Dice usted No cazar De casorio ¿No? Entonces Esta Esta ballena Ataca Las embarcaciones Por la popa Y después Atacan el motor Por ende Después los barcos Naufragan Entonces dicen Que es un crimen Organizado Orquestado Sí entonces Pero están tratando De preservarlas Porque son muy pocas Las orcas Que existen Y le voy a decir Una cosa Y aquí estaba Para que no me crean National Geographic Dice lo siguiente A pesar de ser conocidas Por el nombre De ballenas asesinas La orca Que su nombre Científico es Orsinus Orca No son ballenas Pertenecen a la familia Delfinidae Es decir Son primas Hermanas De los delfines Así que es un delfín No es una ballena Le cuento O sea Es un delfín No es una ballena Son delfines Sí Son una especie De delfines Es de la familia De los delfines No es una ballena Para que vayamos aprendiendo Un poquito de cultura Así como los Osos pandas Los mapaches No son Los osos pandas Los osos pandas No son osos Un mapache gordos Le explotó la cabeza Ahorita Sí Son mapaches gordos Ey que nos presten Tenemos un mensaje Unos mapache Bueno Unos osos panda Unos pandotas Unos pandotas Chocopan Era lo que le ponía Chocopan Es lo que me ponen a mí Para no brillar tanto En la cama Marco Ya va Ya va Bueno Vamos a ver Qué mensajes Tenemos por aquí Ayer hubo cadena Dice buenos días Quiero que me saluden A Denzel Denzel Aviel Izaguirre Por estar cumpliendo años Hoy que cumplan Muchos años Más de vida Felicidades A Denzel Felicidades Un aplausito Marquito Saludos ahí A Denzel Washington Hasta Estados Unidos No Denzel Washington No Denzel Aviel Denzel Aviel Bueno saludos A Denzel ahí Que cumplan muchos años Más Gracias a todas las personas Que nos están escribiendo A través de nuestro Número De Whatsapp De Whatsapp 9901 9571 Verdad Ayer Jimmy estuvo muy hermosa La celebración en San Antonio De Padua Verdad Ahí en la colonia La Joya Y también nos comentaba Oscar Serrato Que bueno Que fíjense que la llevó Yo creo la bolsa ¿Cuál? No está ahí en la mesa No si ahí está Tráigala Llévela Es que mire Ayer Ya la van a llevar ahí Es que mire Ayer Oscar Serrato Fue a esta comunidad Verdad De la venta La venta de allá Para salir Porque como hay varias ventas Él salió para la zona Allá de la venta Allá de salida Al sur La venta del sur Donde estaban celebrando San Antonio de Padua Ajá Y los feligreses de ahí Han hecho un obsequio Para nosotros Aquí lo tengo Ahí lo tiene Jimmy Ya lo va a extender Sí mire Es grandoto Es bien grande Es una bolsa enorme Y que está hecha Con materiales a mano Jimmy en primer lugar A mano Y de materiales muy hermosos Realmente Ya lo va a ver Ahí le van a pasar Acá a Jimmy Miren No piense que son rosarios No espere Me voy a quitar esto Porque Si lo va a quitar Jimmy No piense que son rosarios Ni nada Ahí Sino que es Una de esas famosas cortinas Sí Que se ponen en las puertas De las casas Así cuando no hay puertas O que No sea Usted por lo general En algunas de las casas De nuestros pueblos Les ponen una Como cobijillita O alguna cuestión ahí Una cortina Esa es una cortina Es una cortina De pelotitas Ahí está Es una cortina de pelotitas Pero no pelotitas Estos son lágrimas Lágrimas de San Pedro Porque no son de San Lorenzo No San Pedro Es que San Pedro Es más al norte San Lorenzo es en el sur Pero no No Si es que San Lorenzo No lloró Lo estaban quemando En una parrilla Pero no lloró Entonces muchas gracias Y en San Pedro Sí porque es ya Carlos Sí muchas gracias A la comunidad de La Venta Sí 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 ¿Cómo? ¿Qué? Pedro lloró Sí Pedro lloró Pedro lloró Acuérdese Cuando Llegó a Jesús Ah Es cierto Ah verdad Y San Lorenzo No acuerdé que a San Lorenzo Lo pusieron una parrilla Ah sí Sí entonces Vamos a mandar a la parroquia San Martín de Porres A cortinas Con el Padre Santos Pablo Para su felicidad Ahí está Hermosa ¿Verdad? El trabajo que hacen Nuestros hermanitos De La Venta del Sur Así que Jimmy Ahí la tiene la cortinita Ya llegó el Padre Así que ya vamos a hablar con él Y ahí nos vemos Al ratito Jimmy Porque tenemos una entrevista Muy importante hoy Pero va a ser presencial Así que atentos Porque son actividades parroquiales Gracias Marco Belleza Gracias por estar con nosotros Aquí en Alegre de la Mañana Bueno ya hemos compartido Con Marco Calix Agradeceremos A nuestros patrocinadores Y hoy comenzamos con Útiles de Honduras Los útiles más útiles A Restaurante El Morito 100% Catracho Yantirama Los más grandes en llantas Industriales y Agrícolas Teccom Tecnología En Comunicaciones Larache y Compañía Número 1 en Ferretería Número 1 en Economía Almacén la confianza Conquista tu preferencia También A Funerales y Jardines Jerusalén Queremos ser tu mano amiga Cuando más lo necesitas Instituto Jardín Escuela Unión Esfuerza y Democracia Estudio, Trabajo y Disciplina La Meta Líderes en Repuestos Para Autos Europeos Lubricantes Equipos Y Herramientas A Banco de Occidente Apoyando al Pequeño de Hoy Hacemos el Grande del Mañana Y también A Funerales La Auxiliadora Servicios Fúnebres Y Cremación Gracias por estar con nosotros Nos vamos a ir A una pausa Viene la plática Ya está con nosotros El Padre Santos Pablo Para hablar De la reconciliación Con uno mismo Vamos a hablar De ese tema Y vamos a ampliar Un poco De todo Pero esto Al volver de la pausa Gracias por continuar He escuchado un artista Que llama Prince Roy Príncipe de la Canción No No He escuchado alguna canción Una bachatita El príncipe no es José José Tampoco es él ¿Quién es? ¿Señor de pulsera? ¿El escapulario? No, no, no La pulsera Jimmy, mire Jimmy es el príncipe De la televisión No, no Es que tiene una coronita No solo una, Jimmy Yo le viro varias Tres Un, dos, tres coronas Está bien, Jimmy Está bien Un regalo Que me hicieron Muy bonita Muy bonita, Jimmy De los emprendedores Sí A varios nos regaló ¿Usted tiene verdad, Marco? Es Eñe Ahí la va a pasar Marco Es que tiene Decorado A San Miguel de Arcángel Lo tiene Ah, ok, ok, ok Miren Para que no vea Que solo yo Ah, mire Está bien Pero tengo escapulario Muy bien, Jimmy ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? Buenos días Todo bien Buena cosa Muy bien, gracias a Dios Aquí, mire Comprado con usted En este día Miércoles 14 de Junio Ayer hemos celebrado ¿A quién? A San Antonio de Padua Muy bien Y ahí estaba llena La iglesia Ayer y mi gente Andaba buscando novio Novia Marido Esposo ¿Y por qué Andaba buscando? Ay, porque Porque la felicidad Del ser humano Está en relacionarse Con los demás Y encontrar la vida Plena Máreme Y tuvo misa ¿Y tuvo misa entonces? Claro A las 6 de la tarde Todos los días Pero ¿Es la misa normal O dedicada a San Antonio? Yo tomé Oraciones propias De San Antonio Pero la lectura Del día siempre Pero hicimos Algunos signos Algunas ofrendas Alguna presentación Se decoró La imagen De San Antonio Y todo eso Hay gente que hizo esto ¿Ves? Usted ya lo sacó No, yo ni tengo imagen ¿Ya lo sacó De la refri o no? Pero ¿Por qué Me meten la refri? Es que no entendí eso Es que entre más sufre Más rápido Concede la gracia ¿Entiendes o no? No, hombre Pero que va a sufrir Con este calor Fresquito Está más bien ahí Pero él ha dicho Que usted se gela Entonces Lo meten a la refri Hoy habría que aclarar Al patio Para que aguante sol Sí, para que aguante sol Muy bien Padre Hoy vamos a hablar Sobre la reconciliación Con uno mismo Ok Que en qué momento Nosotros estamos mal Con nosotros mismos Para empezar Cuando hacemos algo Que no está bien Jimmy Ajá Cuando caemos en el pecado Cuando hemos lastimado La confianza de alguien Cuando traicionamos Nuestros propios valores Ideales Nuestra propia fe Y cometemos cosas Al margen de Dios Creo que estamos Mal con nosotros mismos Y en momentos Que nos damos cuenta De que estamos Ya en una vida Incoherente Una vida fuera Del camino del Señor Y eso nos invita A darnos cuenta Que estamos mal Que estamos mal Y que es tiempo De hacer las paces Conmigo mismo Cuando comienzo A gritar todo el día A pelearme con todo el mundo A enojarme por todo A fastidiarme con todo Algo está pasando Dentro de mí Algo no está bien Y estoy llamado entonces A revisarme Y a verme ¿Qué pasa? Muchas veces Muchas veces Pensamos que El problema Es el otro Pero a veces No nos podemos pensar Que nosotros Podemos ser el problema Es que Es que siempre Tendemos Jimmy A responsabilizar A los demás De los problemas Que estamos pasando Viviendo Es más fácil Echarle la culpa A los demás De lo que pasamos Que asumir Nuestra propia responsabilidad Y tratar de luchar Contra esa realidad Yo creo que hoy El Salmo 50 Nos ayuda mucho A entender Lo que es la reconciliación Con uno mismo En el primer paso De vernos a nosotros mismos Cómo estamos Qué hemos hecho Qué estamos dejando de hacer Y qué tenemos entonces Que empezar a hacer Bueno Escríbanos Al 99 02 95 71 Ese es el número De WhatsApp Para que nosotros Empecemos a interactuar Y ya hay mensaje Dicen Muchas bendiciones Para el Santo Pablo Y allí Mi Dios y la Virgen María Los proteja siempre María Sara Reguilar Ok Mario Kelly dice Buenos días infinitas Padre Santo Pablo Y Jimmy De parte de Mario Kelly Buen tema Nos dicen por aquí Ya nos dijeron Buenos días padre Y Jimmy Saludos cordiales Salúdenme a Lucía Bendiciones A Alegre la mañana Por aquí Ya están escribiendo Más hermanos Buenos días Quiero que me salude Ah ya Saludamos a Denzel Que está cumpliendo Años el día de hoy Bueno En qué momento Usted ya lo mencionó El pecado El pecado El pecado Es lo que seguramente Lo que nos hace mal A nosotros mismos Y nosotros decimos Es que me siento mal Es que O no sé qué me pasa Me siento triste Me siento enojado Y muchas otras cosas Buenos días Bendiciones Para usted y al padre Me encanta el programa Jimmy Es que nos reconciliamos ¿Por qué? Porque nos hemos peleado Digamos Con nosotros mismos O hemos fallado Le doy un ejemplo Muy claro A veces uno tiende A encapricharse Con situaciones O con personas Entonces le dicen a uno No es por ahí Y uno dice Es que es por aquí Y le dicen a uno No es por ahí Jimmy Y no es que yo voy a ir Por aquí Y ahí me vale Y si me raspo Ojo yo Es mi vida Nadie se meta Es mi vida Nadie se mete Con mi vida Déjenme vivir Yo soy libre No se metan conmigo Que cada quien Viva su vida Lograr de agarrar Jimmy Dos cachetadas Ok Pero es mi vida Nadie se meta Ciertamente Y ciertamente No se aprende En cabeza ajena Solo cuando uno Se hace chichote Aprende de las experiencias Pero esas malas experiencias Nos lastiman Nos dañan Y nos hacen vernos A nosotros A partir de otra realidad Con ojos muy distintos Y sentirnos incluso Molestos O incómodos Con las decisiones Que hemos tomado Por lo tanto ¿Qué hay que hacer? En algún momento Hay que parar Hay que hacer Como clic Para poder ver Y revisarnos Y darnos cuenta Qué errores Hemos cometido Usted y mí Alguna vez Ha hecho algo Pero que usted Sienta arrepentido Y diga Pucha Me equivoqué Realmente Me equivoqué Con esta persona Conmigo mismo Y tengo que rectificar esto Fíjese que Es que en más De algún momento Si he cometido Muchos errores Muchos errores Y más Estos errores Que son Por no hacer Si me doy cuenta Por no hacer las cosas Cometí un error Ok Me tocaba Hacer algo Por compromiso De algo Y no lo hice Por pereza No lo hice Porque No quería O yo lo hice Porque Como usted dice Yo tomo Mis decisiones Y ven por aquí Y fíjese que sí Pero no recuerdo Ahorita Momentos muy Muy concretos Ok Pero si me equivocaba Pero es que todo A lo largo de la vida Vamos teniendo errores Vamos cometiendo Equivocaciones Y estamos llamados A hacer las paces Precisamente Con nosotros mismos ¿Verdad? Bueno entonces Decidimos algo Que a lo largo No lo discernimos No lo pensamos Adecuadamente bien Y eso nos lastima Nos daña Entonces por lo tanto ¿Qué es lo primero Jimmy? Hay que El primer paso Creo yo En la reconciliación Personal ¿Cuál es? Aceptarme Como soy Pero Aquí va mi pregunta Yo también me he hecho eso ¿Cómo me acepto Como soy? ¿Cómo? ¿Cómo me doy cuenta Que soy así? ¿Que estoy en un horror? Ok Quiere decir Que entonces Usted me pregunta a mí ¿Cómo me acepto Como soy? Hace falta conocimiento De usted mismo Entonces usted no ha aprendido A conocerse Entonces Imagínate Hay un paso atrás Todavía ¿Cuál es? Aprender a conocerse A usted O sea Dedicar tiempo A explorarse Espiritual Emocional Y físicamente A ver En sus reacciones A mí la gente Me dice Es que el padre Pablo Dice Cuando algo no le gusta Pone una cara Dije ¿De qué? Así ¿Cuál es la cara que pone? Así como Desaprobación Como algo no me gusta Le hago Así como Mejor no hubieran venido Entonces Uno va aprendiendo A conocer Eso de uno ¿Por qué? Porque los demás A uno le enseñan O dicen Ah el padre Pablo A veces Tira unos ojos Tira unas miradas Como que lo va a matar A uno Que fueran pistolas Nos agarra tiros Pero Pero Ciertamente Uno va aprendiendo A conocerse O dice O tal Me echa corta No le puede decir nada Porque Ya lo quiere morder A uno Ya empieza a legar Ya lo quiere morder A uno Entonces Eso es aprenderse A conocer ¿Verdad? Uno mismo A ver Qué nos gusta Qué no nos gusta Qué no En qué somos nosotros Es decir Es un ejercicio De ponerse frente Al espejo Mirarse detenidamente Aprender a verse Las virtudes De efectos Que yo puedo Ir teniendo Puedo poseer Y enfrentarme Con esa realidad Y contrastarla Con los demás Porque yo puedo creerme Una persona buena Y los demás Pueden decir No Y me No es bueno No Quiere que le diga Yo creo que soy bueno Pues yo puedo creerme Que soy guapo Pues la gente Está bien feíto Pero usted Quiere valor ¿Quién? No Un buen ejemplo Pues Está deshumido Es una mentira Exactamente Como Narciso Dice que miraba Frente al mar En la mitología griega Y Narciso era bello Y se veía Y decía Qué bello soy Qué bello soy Hasta que un día De tanto verse Se jugó Por eso el término Narcisismo ¿Verdad? La persona que se ve tanto Y se quede tanto Podemos darnos mentiras Falsas a nosotros mismos ¿Verdad? Por aquí ya Hay más Uy Seguido de mensajes De hecho Padre Jimmy Saliéndome del tema Y si quiero saber O mejor dicho Qué iba a decir Si pueden hablar del tema A ver ¿Cuándo saber Si un sueño Viene de Dios? Ah ok Ahí vamos a Vamos a apuntarlo Vamos a apuntarlo Sí, sí Claro ¿Cuándo saber Si un sueño Viene de Dios? O cuándo No viene de Dios Otro dice Buenos días Padre Y a su compañía Que tiene a su lado Dice Padre A veces uno busca A Jimmy A Jimmy Ok A veces uno busca La reconciliación Pero vuelve otra vez Al mismo Dice Parece que no Parece que no se cumple Otro dice por aquí Buenos días Padre Santo Pablo Jimmy Que el Señor Que el Señor les bendiga Grandemente Les comparto una foto Del padre Casando a la hija De un buen amigo mío Ah ok Ah En Patty California Sí Miren Sabada fue La 15 de septiembre Bonita la celebración Jimmy Muy enamorados Ellos Muy enamorados Que bueno Padre Santo Pablo Y Stephanie Nicole Jimmy Muy cierto Así es Excelente Muy bien Estupendo Como diría un sacerdote Amigo que conozco Ah en serio Padre Tony Estupendo Estupendo Eh Saludos a todos Eh El personal de la mañana Quiero que me dan un saludo A Gerson Alexander Por estar cumpliendo años El día de hoy Saludos Bueno saludos Feliz cumpleaños Que Dios le bendiga Buenos días Dios lo bendiga Si un matrimonio Léalo Jimmy Léalo Léalo Si un matrimonio evangélico Casado por el pastor De su iglesia Regresa a la iglesia católica Es válido por la misma O que se tiene que hacer Válido por la misma Que La iglesia evangélica O por la iglesia católica Lo primero que tenemos que aclarar Si es por la iglesia católica No es válido Porque no es sacramento Recuerde En la iglesia evangélica No existen los sacramentos En la iglesia católica Existen los sacramentos Por lo tanto No es válido Usted tendría que volver a casarse Por la iglesia católica Le toca volver a hacer Todo el relajo A el chonguengue Si Le toca volver Pero lo explico Lo explico claramente No hay sacramentos En la iglesia evangélica Para ellos No es un sacramento Es un simplemente compromiso Entiendo yo A nivel de matrimonio Para nosotros Un sacramento Para toda la vida Por lo tanto Tendría que volver a casarse Es que el sacramento Está Más arriba Que un compromiso Padre Totalmente Es una alianza El sacramento Es una alianza Definitiva con el Señor Por aquí Saludos desde Tela Dice A ver Hola buenos días Lindo programa Me gustaría hacerle una consulta Al padre Dice Yo soy devota del rosario De la divina misericordia Soy una señora de 92 años Saludos desde Tela Ahorita estoy interno En una clínica Por una infección Ajá Y la Imagino que en el audio Viene la consulta Entonces Ahí le contestamos ¿Quién le ayude? Sí Porque hay que escribirlo Para poder leerlo Sí, sí Padre Cuando sentimos Que nos miran raro Es la misma conciencia Padre Yo mismo Para que A ver Padre Yo siento que para reconciliar Le entiendo Le entiendo Lo que quiero decir Yo siento que para reconciliarse Con uno mismo Hace falta Hasta madurez Porque nuestra misma conciencia Nos llega Y nos encerramos En una burbuja Es que uno a veces Se cree Jimmy Que uno es el ombligo del mundo Es que me quedo Todo mundo habla mal de mí Todo mundo me queda mal Aquí o sea para medios Para dar un ejemplo Ajá Y a veces la gente Ni cuenta Que uno vino No vino Fui a trabajar Sí Y entonces Eso hay que tenerlo muy claro Porque a veces La propia conciencia Nos acusa Cuando algo No está bien Y como me quedo viendo Me criticó el padre No me quiere Bueno en parte No mentira Buenos días Saludos Me gusta verlos Esa alegría Que transmiten Saludos a la felicidad De la capilla Sagrado corazón de Jesús Hasta la divana Bendiciones Saludos A todos tus hermanos Saludos Dice al padre ángel Padre gilberto Padre francisco Miriam Vela Hasta Perú Ignacio Domínguez Lea los mensajes Por favor Aquí están Ya he leído Los mensajes Saludos a todos Estos padres Sacerdotes Que Dios les bendiga Los siga acompañando En su ministerio Su misión Bueno Entonces No más Jimmy Lea más Porque ellos no me lo regañan Ok Padre Porque hay personas Que sin conocerlas Y uno solo verlas Le caen mal Dice Ok Es un tema de afinidad A veces Hay sangres que dicen Que contrastan Y otras que se repelen Lo que hay que hacer Es darnos el tiempo De conocer A los demás Ver sus cualidades Ver sus defectos Y hacernos una valoración Justa De la otra persona Creo yo Ok Aquí está lo del audio El audio dice La señora que lee el rosario Se pasa Y repite los misterios Esa es la consulta Vamos a leerlo nuevamente Hola buen día Lindo programa Me gustaría hacer una consulta Al padre La señora que lee el rosario Se pasa Y repite los misterios Esa es la consulta Ok Seguramente no lo lee Lo que entiendo Que no lo reza Es decir Fuera 10 Por tu dolorosa pasión Entonces se pasa A ese 15 Si hay algún problema En eso No No hay ningún problema No hay ningún problema Con tal que reze Es lo que el señor quiere Que reze Con fe Con devoción Con sinceridad Con honestidad No hay ningún problema Porque a veces uno Incluso Dime Y le pasó Cuando estaba más hipote Uno iba a las cuentas Del rosario Y a veces Uno Le tocaba a uno En la iglesia El cuarto misterio Y uno iba tan Preocupado Por decir otra expresión Y se le olvidaba Por donde iba Y decía Voy por las 9 Por las 10 Y hacía otro Y la gente lo que No manda a uno Esto ni rezar puede No a mi me pasó A veces se comía uno Uno va Y le daban a uno Y le daban a uno Falta uno Le daban a uno Falta uno Muchacho No a mi me pasa de poco Estamos rezando el rosario Y de repente Nos pasamos Como por 12 12 a 0 O sea nos pasamos De Ave María Que se sabe Ave María Y en la de gracia Nos pasamos por dos Y ya terminamos Pero fue porque Pero no está mal No no está mal Por aquí Buenos días Padre Santos Pablo Y mi Dios los bendiga Que hacer cuando Se cometió Un error Con una persona Y está A ver Que hacer cuando Uno cometió el error Con una persona Y está casado Primero Yo creo que Hay que aclarar La situación Este es el segundo momento Ser honesto Con uno mismo Dar la justa valoración A las cosas Darnos cuenta Que está mal Y que está bien Y lo que está mal Hay que tratar De repararlo Es decir Cortar relaciones Reconciliarnos Con el Señor El primer paso Es reconciliarnos Con Dios De la reconciliación Con Dios Y con el otro Vendrá la reconciliación Conmigo mismo Entonces hay que permitir Y hay que ser muy honesto Con uno mismo Saber de que manera Estamos actuando Que estamos sintiendo Y no querer seguir A uno mismo Creo que eso Es muy importante Y no hay que actuar Contra la verdad Eso es Eso es muy 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 importante Porque sabemos Que siempre que nos alejamos Del plan de Dios Uno va a sufrir Se va a equivocar La va a pasar mal Uno lo sabe Y uno dice a la gente No Pero es que no No se arriesgue Va a sufrir No padre Pero es que Y boom Se estrella uno Y la vida Por aquí Dice saludos Desde San Pedro Sula ¿Cuánto debe durar Un rosario? Dice aquí en mi parroquia Hay una hermana Que hace muchas oraciones Y el rosario Dura una hora y media Bueno Es que el rosario Recuerden que es un ejercicio De piedad ¿Verdad? Cuando lo puede usar En 15 minutos En un lugar Como está solito Si se reúne con otros hermanos Media hora Una hora Depende Ahora yo creo que Si lo hace para toda la comunidad Hay que ponernos de acuerdo Y en un tiempo prudente También Porque no vamos a inventar El agua hervida El agua El agua caliente Como dicen Ya está inventada Por acá dice Amén Satisfecha con la respuesta del padre Muchas bendiciones Muchas gracias Dice La hermana que está En consulta Si, si O sea Hay que ayudarle a rezarlo Digamos Como debe ser Pero si se pasa No hay tampoco ningún problema Pues Dios No se va a enojar por eso Al contrario Padre Jimmy Una breve descripción Tengo un compañero En el colegio Que piensa Que nadie lo quiere Dice Que todos le miran mal Solo de alucinio Y solo de depresivo Y lo peor Que camina encima De todo el aula Dice En realidad A veces me cae mal Ojo No por sus actitudes Estoy mal En sentir ese sentimiento De que me cae mal Bueno Hay que conocer La vida de esta persona Cuál es su pasado Cuál es su historia Que ha vivido Para que él pueda ser De la manera que es Porque a veces Uno Jimmy Tiene que reconciliarse Con su propia historia Si uno tiene momentos Inconclusos Uno tiene que aprender A cerrar círculos En la vida Pero si uno deja abiertas Situaciones Estas situaciones Los van a seguir lastimando Consciente O inconscientemente Eso es muy importante Saberlo Entonces si Ejemplo Este muchacho Recibe maltrato En su casa Él tiene que buscar Un lado donde Desahogar esa realidad Y puede ser Que el colegio O la escuela Sea para él Una oportunidad También de hacerlo Entonces cuando yo Soy muy agresivo Seguramente vivo Agresión también En otro lugar Y trato de De replicar Esta manera de ser Como desquitándome La frustración Que yo vivo Con los demás Entonces habría que ser Empático Fraterno Y acercarnos a él Y conocer su vida Y su historia Y ver que podemos ayudar Porque el evangelio De ayer Jimmy Tomado del evangelio De Mateo decía Ustedes son la sal Ustedes son la luz Del mundo Y nosotros somos La sal y la luz Del mundo Por lo tanto Esta hermana Que nos ha escrito Usted sal Usted luz Acérquese A ese hermano Y vean que le puede Colaborar y ayudar Es lo que yo podría Comentarle Padre de la respuesta Cuando se reconcilia Y vuelven A hacer lo mismo Que se puede hacer Siguen haciendo lo mismo Bueno Es que la respuesta Está bíblicamente dada Señor ¿Cuántas veces Tengo que perdonar? Hasta siete veces ¿Y Jesús qué le dice? Hasta setenta veces Siete Uno no se puede cansar De seguir dándole Una oportunidad A los demás Es que eso es Eso es bíblico Eso es fundamental ¿Cuántas veces Se equivoca usted O me equivoco yo? ¿Y cuántas veces El Señor nos ha perdonado? A mí No se cansa De perdonarnos Y nosotros a veces No nos cansamos De equivocarnos Y el Señor No se cansa De perdonarnos Por ahí pasa La situación Hay que dar otra oportunidad Hay que seguir insistiendo Luchando Para la conversión De esta persona Padre Puede recibirme Por una consejería familiar Dice Mi esposo me trata mal Dice Y me ha sido infiel No se va de la casa Y niega todo Y le ha hecho La luz pública Sí claro Llega a la parroquia San Martín De porres Sea el martes Miércoles Jueves En la tarde Este viernes Y no porque yo voy De viaje Y me dice Que no estaré Pero puede llegar Mañana Y lo que le dije Otra cosa Dime otra cosa Fuera del programa Pero el viernes Yo no estaré Porque vamos Para Olancho Que se ordena El Señor Diácono Luis Miguel Cárcamo El día sábado Allí en Jutical Polancho Entonces estaremos Acompañándolo A este buen amigo Sí, sí Vamos a tomar ahí Vamos a compartir con él Pero puede llegar O la otra semana Lunes, martes Miércoles, jueves Por la tarde Estamos de una A cinco de la tarde Ahí Con gusto Buen día Y mi padre Santo Pablo ¿Por qué no siempre Es posible la reconciliación Entre padres e hijos? Porque hay Porque hay un caso De un padre E hija Que él ni tan siquiera Pregunta Cómo está Entonces ¿Qué pasaría Si el día de mañana Ese padre Quisiera reconciliarse Con su hija Ya dentro de todo Eso Han habido Mentiras En fin Y otra pregunta ¿Por qué hay personas Que dicen confesarse Que no se acerca A reconciliarse Con la persona Y que han dañado Y así comulgan Dice ¿Tendrá Buena reconciliación Con Dios? Muchas bendiciones Bueno Queridos hermanos Entendamos El proceso Precisamente De la reconciliación Cuando voy a confesarme El serote Me deja a mí En la penitencia Y si la penitencia Es ir a reconciliarme Con el otro hermano Tengo que ir a hacerla Si no la hago No termino De estar bien Conmigo mismo Dios me perdonó Eso está bien Eso Que los sabidores Me imponen las manos Y da la oración De absolución Dios me perdonó Pero no termino De estar bien Conmigo mismo Entonces Sigue habiendo Esa herida Porque no he sido capaz De tratarla De sanarla Entonces el daño Te lo haces tú Me hago entender Ahora que te hace Comulgar en pecado Pues también Un conocimiento Entender que Dice Pablo Si me acerco en gracia Recibo mi salvación Si me acerco en pecado Recibo mi condenación Entonces hay que tenerlo claro Ahora Padres e hijos Bueno Falta de Mucho orgullo Soberbia Prepotencia Dureza de corazón Falta de amor Falta de caridad Falta de Dios Al final del día Falta de Dios O sea cuando yo no soy capaz De reconciliar Ni de perdonar Queridos hermanos Me hace falta Dios En el corazón Me hace falta dos Dios perdón En la vida Porque el perdón No es simplemente Una realidad humana Es una realidad divina Dios que me perdona a mí Me capacita Para perdonar A los demás Pero si yo no creo En el perdón de Dios En mi vida No podré perdonar tampoco A los demás Es imposible Que dice Jesús en la cruz Cuando le quitaban la vida Padre perdónalos Porque no saben Lo que hacen Ok Por aquí padre Que pasa con el alma De una persona Que muere sin bautizarse Pero si cree en Jesucristo Bueno Primero Dios Esperemos que alcance La salvación Porque Jesús Y Dios Es misericordia Pues Y claro Que el bautismo Es importante Pero creo que La misericordia de Dios Abarca más Y nos permitirá Alcanzar la gracia Y la salvación Porque Dios Escruta en el corazón Del hombre Y ve lo que hay En su interior Saludos cordiales Desde Nicaragua Siempre los veo Muy buenos los temas Que tratan Soy hermano Francisco Vázquez Misionero y apóstol De la palabra Bueno saludo A este primo Porque Vázquez Ahí Familia No hay misión Saludos Todos los más que somos Misioneros Dice Buenos días Una pregunta Yo rezo el rosario Todos los días Pero casi siempre Me distraigo Cuando lo hago Y quiero rezarlo Sin que mi mente Se distraiga En otros pensamientos Y me siento mal Porque siento Que le fallo A mi madre santísima Coséase un chilillo Y cuando se distraiga Pegue ese dos Para que agarre No mentira No mire Yo creo que hay que buscar Hay que buscar Un espacio adecuado Una hora adecuada Un momento Cuando usted sienta Que está plenamente Con su energía Concentrado Y puede dedicar El momento De oración Es un esfuerzo mental También Porque el diablo Siempre va a buscar Distraernos Va a buscar Quitarnos Un momento De gracia También Con el Señor Dice Padre Quiero que me explique Un poco Lo de que A ver Lo de que la iglesia No es color de rosa Que nos encontremos Que nos encontramos Desde personas Que nos van a tirar Hasta personas Que nos levantarán Espiritualmente Padre Reconciliarse Perdonar Duele Ok Que ha dicho Precisamente El Señor Jesús En el mundo Tendrá Persecuciones Pero ánimo Yo he vencido Dice Jesús Al mundo Si leemos Los escritos paulinos También Pablo Vivió muchas dificultades Y eso mismo decía En la iglesia Y podemos aplicarlo A la iglesia Es como Donde crece junto El trigo Con la cizaña Crece la gente buena Y la gente mala ¿Verdad? Y cuando venga El cegador Apartará la cizaña Del trigo Agarrará la cizaña Y la quemará Y el trigo Lo guardará Hermano No es fácil Hay que ir aprendiendo A amar No simplemente A los buenos Sino aprender a amar También a aquellos Que nos hacen la vida Un poquito más difícil Pero también Que gracias a ellos Nos santificamos Y ahora Con lo último Claro Porque reconciliarse Y perdonar Es un morir También a nosotros mismos Y el proceso de muerte Siempre 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 duele Bueno Aquí hay muchos Más mensajes De otros temas Padre Pero si vamos Concluyendo Ok Queremos agradecerles A ustedes Queridos hermanos Y claro Yo les daría un consejo Siéntense por favor Y hagan su examen De conciencia Para poder revisar Su vida Y su historia Y darnos cuenta Que No está bien Que tenemos que reconciliar De nosotros mismos Que tenemos que aprender A perdonarnos Cuando hemos hecho errores Y equivocaciones No hemos sabido Crear a los hijos No hemos sido buenos hijos No hemos peleado Con las personas Hemos dañado amistades Hemos lastimado a otros Hay que aprender A nosotros mismos Nos hemos lastimado Hay que aprender A personarse A reconciliarse Porque Dios Quiere lo mejor Para nosotros Dios nos ama Y siempre nos brinda Una segunda oportunidad Pero hay que creerse También esta verdad Porque yo Siempre lo digo A veces Hay gente que va Al confesionario Dios te perdona Los demás te perdonan Pero a veces Uno mismo No se perdona Y eso implica También un ser humilde Y morir A esa realidad Para estar bien Con Dios Con los demás Y conmigo mismo Solamente Padre Hace unas semanas Decía la gente Primero me doy la paz Yo solo Y después me doy la paz A los demás Que esa reconciliación Entre nosotros mismos Pero eso de darse la paz A uno mismo no existe No existe No Es que la paz se da Se da a los demás La paz se ofrece a los demás O sea yo no me doy la paz Yo no me doy la paz a mi mismo Eso de que yo me abrazo solo Yo me voy a piquear solo De larguito Bueno yo no lo veo bien Y le digo La paz Larguito Bueno pues yo la La paz es de larguito Ah porque De allá usted Hago así Pero parezco Así como Como que va en la En la carroza No Pero eso de darse la paz A uno mismo Y a mí Yo respeto Pero la paz es un ofrecimiento Yo Dice Que dice Cuando el sacerdote Nos envía Desen fraternalmente Entre ustedes Un signo De comunión fraterna Entonces Yo le ofrezco Y yo recibo La paz del otro Entonces Cuando yo me hago así Yo digo Bueno Pero está bien Pero Hay que ofrecérsela A los demás Como el narciso Pero hay que ofrecer La paz a los demás Preguntan Antes de irnos La Es que me lo hicieron ahorita La comunión espiritual Ya me corrió Pero no se vaya Es que no ha pasado el bus Se me va a pasar Se me va a pasar Me lo han dicho La comunión espiritual Es válida No, claro que sí La iglesia La recomienda Cuando hay hermanos Que por una situación Personal O situación De otro índole No pueden acercarse A la comunión Pues se recomienda La comunión espiritual No es plena Pero nos ayuda Pues sí, padre Vaya, Jimmy Con gusto Me está pintando el bus Allá afuera Gracias por habernos Acompañado Padre Santos Pablo Ahí vamos a estar Siempre Perfecto Muchas bendiciones Ahí le escribo Con gusto Porque usted llega Por ahí el viernes Que Jimmy va para el estadio Así que Voy a andar por ahí Muy bien No voy para el estadio Ni el partido No, pero voy por ahí cerca Muy bien Bendiciones, Jimmy Gracias, padre Gracias por estar con nosotros Este día Aquí en Aleire la mañana Nos vamos a ir a la pausa Usted no cambie Su Yapa TV El segmento del dispensario Es gracias a Zula Con Zula Sentirte bien es ganar Y estamos en el dispensario Este momento Donde nosotros tratamos Temas médicos Temas que usted debe conocer Día a día Para saber Cómo va la salud Algunas patologías Algunas prevenciones Que hay que tomar Y de eso exactamente Vamos a hablar de hoy Con la doctora Leda Zuniga Quien vamos a compartir El tema del dengue En los menores Sabemos que Hay mucha incidencia De dengue Ahorita en los centros Hospitalarios En los centros asistenciales De los cuales hay que prevenir Hay que cuidar A los menores Pero por eso Mejor le doy la bienvenida Aquí al especialista La pediatra Leda Zuniga Gracias ¿Qué tal está? Un gusto Gracias Gracias por la invitación Pues el día de hoy Vamos a hablar De dengue Sabemos que el dengue Es un problema de salud Que todavía persiste En nuestro país Este es provocado Por el mosquito Principalmente Por el Aedes aegypti Es una enfermedad viral Esta puede ser Desde muy leve A grave Va a tener varias fases ¿Verdad? Inicialmente La fase febril Que es donde Los niños tienen fiebre Malestar general Dolor en el cuerpo Cefalea Dolor retroocular Pueden tener náuseas Pueden tener Vómitos Es aquí Donde los padres Deben de tener Una adecuada Hidratación En los niños Porque Claro Como es fiebre Los niños Usualmente se van A deshidratar Aquí es importante Porque ¿A qué nos referimos? ¿Cómo lo tenemos Que hidratar? No con Coca-Cola ¿Verdad? No con jugos de caja Debe de ser Con sales de Redhidratación oral Jugos naturales Ahí van Las leches Van las sopas Uso de avena ¿Verdad? Abundantes líquidos Nos podemos ayudar Con agua de coco Incluso Entonces Esta fase Puede durar Incluso de dos A siete días Hay que vigilarlo Siempre El uso De la El control De la fiebre Con acetaminofén Los medios físicos Bañar a los niños Posteriormente A esta fase No ocurre En todos los pacientes Solo en algunos Que se pueden complicar Es la fase crítica La fase crítica Va a ocurrir Entre el sexto Al octavo día Es aquí Donde tenemos Que vigilar Estrictamente A los pacientes ¿Por qué? Pues Pasan muchas cosas En el organismo Pueden llegar Los niños A una fase De choque Entonces Esas son varias Complicaciones Porque hay Extrabasación De los líquidos Este En estando En esta fase Ya los niños Deberían de estar Hospitalizados Como le decía Jimmy Eso no ocurre En todos los pacientes Solo en ciertos pacientes Aquí Hay que vigilar La presión arterial Las constantes vitales La frecuencia cardíaca La frecuencia respiratoria La saturación Vigilar Cómo se encuentra El paciente Su estado neurológico Si el paciente Está miccionando Esto es bien importante Vigilar La diuresis del paciente ¿Cómo así miccionando? Si está orinando Entonces Es importante eso Posteriormente De la fase crítica Vamos a una fase De recuperación O fase de reabsorción De los líquidos Que es la última parte De la enfermedad Del dengue Que usualmente Aquí es donde El niño Ya hay un aumento De sus plaquetas El niño va a presentar Un rash En la piel Lesiones en la piel Picazón Mucho prurito Mucha picazón Y aquí Ya está saliendo Del dengue Importante Que tenemos que tomar En cuenta Son los cuidados En la casa La limpieza En nuestros hogares Con las pilas Con botar la basura No tener criaderos Eso es bien importante El uso De evitar las llantas Las maceteras ¿Verdad? Ahorita con la lluvia En la noche Entonces Tenemos que tener Buenos hábitos De higiene En nuestra casa En nuestro alrededor Y en nuestros vecindarios Si es una comunidad Que tiene Mucho Zancudo En el momento Pues se puede ayudar Con la fumigación ¿Verdad? Doctora Que tan recurrente Deben ser Los análisis Del hemograma Que comúnmente conocemos Y es lo que más preocupa A las personas Las plaquetas ¿Entre qué Rango Hay que tener Esas plaquetas Niveladas O en qué momento Hay que ponerle Mucha más atención Al niño ¿Cómo es este análisis? Fíjense que Esa es muy buena pregunta Jimmy Usualmente Iniciamos con la fiebre Al segundo día Después de la picadura Del insecto Esto puede llegar Hasta siete días Para que nosotros Hagamos un examen Usualmente Tiene que haber pasado De 48 a 72 horas El primer hemograma ¿Por qué? Porque en el primer día No va a salir nada Entonces El seguimiento Si no tiene signos De alarma Que eso Si los quiero Refrescar ¿Cuáles son los signos De alarma? El dolor abdominal ¿Verdad? Que ese sea persistente Que pueda durar Incluso hasta cuatro horas Los vómitos Los vómitos Que si el niño Presenta un vómito De cuatro a seis horas Continuos O que presenta Tres vómitos En una hora Esos son signos De alarma La presencia De sangrados Sangrados adónde Sangrados nasal Sangrados de encías Sangrados de genitales Esos son signos De alarma Que el paciente Esté alterado Su estado neurológico Que el paciente Esté irritable Que esté somnoliento Y que tenga Mal estado general Entonces Esto es importante Porque eso Lo tenemos que reconocer Retomando su pregunta Si el hemograma Usualmente Cada 48 a 72 Son tres valores Que observamos En un homograma Los leucocitos Las plaquetas Y el hematocrito Los tres son importantes Claro Plaquetas menos de 50 mil Eso ya nos indica Que haya Posible ingreso ¿Verdad? Porque Como la enfermedad Lo explica Pueden haber sangrados Entonces Mejor se vigilan Estos pacientes O un hematocrito Demasiado elevado Significa que El paciente Todavía no está controlado Que no tiene La cantidad suficiente De líquidos Es por eso Que invitamos A las madres Que si usted sospecha De dengue Visite a su pediatra Y le va a dar Las indicaciones Tiene que tener Los líquidos El manejo adecuado Estarle dando por horas Los líquidos A los niños Y recuerde también Que no puede utilizar Cualquier medicamento Solamente acetaminofel Hay otros analgésicos Que pueden provocar Sangrado Entonces Si usted tiene Interrogantes Dudas Mejor consultar Con un pediatra Bueno También si hablamos Un poco De algunas Formas de hidratación Porque sabemos Que comúnmente La solidaridad De la gente Cuando alguien Está enfermo Tiende a llevarle Su juguito de lata Tiende a llevarle Tal vez Un jugo Un jugo normal Pero Que hidratación Debe tener Cual debe ser La correcta Nos mencionaba Que por hora Como se debe Administrar al niño Como se debe Llevar a cabo Cada esta Administración Mire Jimmy Eso depende Del peso Del niño Y la cantidad De líquidos Que nosotros Quieramos administrar Por eso Hago el énfasis Esto tiene que ser Manejado por su pediatra Claro Podemos utilizar Sales de rehidratación Oral Esos están En los hospitales En los centros De salud Libres Siempre se lo dan A los niños Y también Hay comerciales Como lo que es El pedialito Usted Las mamás Pueden hacer Su casa Limonada Jugo de tamarindo Jugo de naranja Claro Es preferible Esto A que Demos jugo En lata Que son Muy azucarados Y no No se va a rehidratar El niño De la forma adecuada Dependiendo De lo que le diga El pediatra Usted va a estar Dando cada hora La cantidad Que le indique Bueno Hay que tomar En cuenta Bastante esto Bueno Pasa Muchas veces Que los niños Cuando se sienten Ya un poco irritados No quieren ir a la escuela Es correcto Enviarlos a la escuela Aunque simplemente No Lo mando Con su Con su suero Con su medicamento Que vaya a la escuela Es adecuado Pues mire Eso depende De como esté El niño Porque si es un niño Que está Con mucho dolor Mucho malestar Pues que se quede En reposo En la casa Claro Si el niño Está bien En su casa Puede ir a la escuela Con las recomendaciones También recordemos El uso De repelentes Verdad Ahorita Anda mucho zancudo Si podemos utilizar Esa ropa Que nos cubra Totalmente Los brazos Los pies Aunque con este calor Es un poquito difícil Pero andar protegidos Pero es que Es lo curioso Porque es la temporada Donde más zancudo hay La acumulación de agua El calor La temperatura Esto como que ayuda Más a proliferar Este tipo de enfermedades Más que el dengue Una enfermedad viral Claro Entonces Bueno Por eso tenemos que tener La vigilancia estricta Esta enfermedad Como les digo Este es un problema De salud Que lo tenemos Desde hace mucho tiempo Y todavía continuamos Seguimos luchando con ello Pero El énfasis Y lo importante de hoy Es que Esta es una enfermedad Que puede ser mortal Tampoco No la menospreciemos Vigilemos mejor Con los signos de alarma Y acudamos a un médico Bueno Cuando ya sintamos Este tipo de De síntomas O veamos Observemos En alguno de los niños Que recomendaciones Hay que hacer De momento Tal vez no adelantarnos En algunas cosas Pero ¿Qué hay que hacer De momento? Además de visitar El médico Bueno Hidratar a los pacientes Porque no solo Es dengue ahorita En esta situación Hay influencia Hay otros tipos De coronavirus Hay mucha Anda mucho Crub Anda mucha enfermedad viral Entonces usted Mantenga a su niño Hidratado Si su niño Presente fiebre Presenta fiebre Dele el manejo Inicial en la casa Utiliza acetaminofén Desabriga a los niños Utiliza medios físicos Baña al niño Esto es con agua tibia No demasiado caliente Tampoco Ni agua helada El baño Tiene que ser Durante 20 minutos Refrescante Solo tiene que ser Con agua Y mantenga al niño Con ropa ligera ¿Verdad? Porque si está cursando Con una fiebre Tiene que darle El manejo Completo Doctora Algunas recomendaciones Finales Algún contacto Que también quieran Tal vez contactarla A usted Para alguna Consulta pediátrica Bueno Me pueden seguir En las redes Como pediatra Leda Zúniga Un gusto sería Atenderlos La clínica La tenemos ubicada En el centro A una cuadra De la alcaldía Bueno Ahí están También Para que usted Pueda buscarla En redes sociales Ya nosotros La vamos a etiquetar Vamos a subir Alguna serie De fotografías Para que también La vayan a seguir Y así usted Tome estas recomendaciones Hay que cuidarnos Del dengue El dengue Es una enfermedad Que está siempre Presente En la población Hondureña Que no tenemos Que dejar de lado Hay que también Tener los métodos De prevención Que ya conocemos Porque cada año Se nos repiten Cada año Surgen estas campañas Y nosotros También debemos cuidar Tanto a los niños Como a los mayores Debido a estas enfermedades Muchas gracias doctora No, gracias a ustedes Por la invitación Muy amables Feliz de estar aquí Bueno, ya sabe Esta es su casa Para cuando quiera Venir y hablar Estos temas pediátricos La doctora De la Zúñiga Y esto fue El dispensario Para que usted También esté informado Con todo Lo consciente A la salud El segmento del dispensario Fue gracias a Zula Con Zula Sentirte bien Es ganar Ahora Pasemos a escuchar Esta reflexión Del padre Juan Ángel López Hola hermanos El día de hoy 14 14 de junio Del 2023 Es miércoles De la décima semana Del tiempo Durante el año De la décima semana Del tiempo ordinario Hoy es día De un santo Fíjense Cuidado con lo que Le voy a decir Con un espíritu Misionero Extraordinario Pero que no salió De su país Porque él es francés Él es del sur De Francia De un pueblito Que se llama Foncorte O Foncorte Y Ahí cerca Más bien Hacia la zona De los Pirineos El mero sur De Francia Y De una familia Pues noble Una familia Muy buena Su papá Se llamaba Igual que él Se llamaba Juan Se llamaba Jean Y su mamá Se llamaba Margarita Bueno Él estudia En el colegio Suita en Bessier Y ahí sigue Fíjense Su vocación Es bastante Llamémosle así Como natural En el sentido De que Entra al colegio Con los jesuitas Sigue la formación Va a Toulouse Allá estudia Ya digamos Los grados superiores Va a ser ordenado Sacerdote En 1600 Él había nacido En 1597 Y va a ser ordenado Sacerdote En 1630 33 años 32 años Y ya les digo Una vida Con un gran corazón Era maestro De gramática Era un buen Excelente profesor Se habla mucho De eso En la biografía Pero Tenía una devoción Grande A San Francisco Javier Bueno Era tocayo Él se llamaba Juan Francisco Y entonces tenía Ese deseo De irse de misionero Pero Lo que ocurre Es que se queda Ahí en Francia En esa época En la época El siglo XVII Es complicadísimo En Francia Con el tema De los hugonotes Así se le llama En Francia A los protestantes En Francia Se les llama hugonotes Y entonces Y entonces Él empieza Él empieza A evangelizar Esas zonas De misionero Pues a recorrer Pueblo Tras pueblo En las zonas Más Por ejemplo En Montpelí Que era una de las zonas Quizás más Pobladas de protestantes En ese momento Y ustedes no tienen idea O sea Un evangelizador Va logrando muchas conversiones Y entonces Claro Se gana El odio De las personas Que están alrededor Y sobre todo Intentaron matarlo En varias ocasiones Los mismos hugonotes Fíjense que El colmo de los colmos Es que incluso Algunos de los sacerdotes Eso yo lo he visto Algunos de los sacerdotes Porque no hacían Todo lo que tenían que hacer Lo van a malinformar Con el obispo Como ellos No cumplen con su deber Entonces Al que sí lo está haciendo Al que está haciendo el bien Ahí lo van a criticar Y entonces Pues el obispo Pidió a los superiores Que lo retiraran El superior dijo Que bueno Que en vista De todo lo que Se estaba diciendo Ahí en la zona De Somiers Pues entonces Que dejara El trabajo ahí Que se trasladara A otro lugar Pero bueno Ya les digo Al final Se va a dar cuenta El padre Vitalecki Que es el superior De los jesuitas Que no era nada cierto Y vuelve el hombre A empezar a predicar Bueno Igual ya les digo Una cosa Vivió muy poco Porque él va a morir En 1642 O sea Apenas Pues muy pocos años Solo que muere Al Como les diría Al final del año 30 de diciembre Entre el 30 y el 31 de diciembre De 1642 Interesante Ustedes dirán Padre pero entonces ¿Qué pasó? Y por qué El 16 de junio Si él muere El 30 o 31 de diciembre Esa noche Y entonces Porque fue canonizado Un 16 de junio De 1737 Ahora Ahora no tienen idea De la devoción De la devoción Y se encontraron Y se encontraron fortalecidos Al ver el ejemplo De este hombre Que predicaba Muy bien Pero sobre todo Vivía mejor Vivía aquello que predicaba Esa coherencia Siempre va a generar Evidentemente Alrededor Una gran devoción Ya les digo Su santuario Pues sigue siendo Muy visitado Es un santuario Que queda ahí En un Es un pueblito pequeño En la Lubezque Se llama Esa zona Bueno Vamos a las lecturas Del día de hoy Seguimos leyendo La segunda carta A los corintios Ahora leemos El capítulo tercero Versículos del 4 al 11 Hermanos Cristo es quien me da Esta seguridad Ante Dios No es que yo quiera Atribuirme algo Como propio Sino que mi capacidad Viene de Dios El cual me ha hecho Servidor competente De una nueva alianza Basada no en la letra Sino en el espíritu Porque la letra mata Pero el espíritu da vida Ahora bien Si aquel régimen de muerte El de la ley Grabada en tablas de piedra Se promulgó Tan gloriosamente Que los israelitas No podían fijar la vista En el rostro de Moisés Por su resplandor Aunque pasajero Cuanto más glorioso No será el régimen Del espíritu Efectivamente Si el régimen De la condenación Fue glorioso Con mucha mayor razón Lo será el régimen De la salvación Más aún Aquel esplendor Ha sido eclipsado Ya por esta gloria Incomparable Y si aquello Que era pasajero Fue glorioso Cuanto más glorioso No será lo permanente Palabra de Dios Te la vamos Señor Ok Vamos por partes Recuerden Lo que les decía En los días anteriores La segunda carta A los corintios Es realmente una apología Pablo se está defendiendo Frente a los ataques Que le han hecho Los corintios Pero cuando digo Los corintios Aquí tengamos cuidado Porque hay Digamos Pablo también tenía Evidentemente Algunos Que no le adversaban Que eran personas Que estaban de acuerdo Con él Pero tiene También lamentablemente Algunos Que están en contra de él Que no quieren saber de él Y entonces Bueno evidentemente Ahí está el problema Pero sobre todo Son los judíos Son los judíos Los del problema Y entonces Contra ellos Pablo va a tener Que ser franco Y hace la comparación Entre el régimen De la ley Dice él O sea Todo lo que ha habido Antes de Cristo Y el régimen Del espíritu Cuidado Aquí no vayan A caer ustedes En esas herejías Un poco joaquinistas En las que se habla De como les diría De los periodos El periodo del padre El antiguo testamento El del hijo El momento en el que Estuvo con nosotros Y el del espíritu Después de su resurrección No, no O sea No estamos hablando de eso Solo Pablo está Queriendo dar a entender Ok Fíjense La fuerza De la ley La fuerza De la palabra Escrita en tablas de piedra Utilice todavía ese término No es suficiente Para la fuerza Que tiene el evangelio Que no está escrito En tablas de piedra Sino que está inscrito En el corazón Que es predicado Por Pablo Que es apóstol No es algo Que yo me he atribuido Por mí mismo Sino que no viene Es Dios el que me capacita No es mi capacidad La que cuenta Sino la de Dios Bello esto En el fondo Pablo está dando a entender Hombre El camino es otro Vamos al evangelio El evangelio Mateo Capítulo 5 Versículos del 17 al 19 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos No crean que he venido A abolir la ley O los profetas No he venido a abolirlo Sino a darles plenitud Yo les aseguro Que antes se acabarán El cielo y la tierra Que deje de cumplirse Hasta la más pequeña letra O coma de la ley Por lo tanto El que quebrante Uno de estos preceptos menores Y enseñe eso a los hombres Será el menor En el reino de los cielos Pero el que los cumpla Y los enseñe Será grande En el reino de los cielos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Bueno Seguimos en el sermón De la montaña Seguimos En este mensaje Tan bello Que es el centro De la moral cristiana El primero De los grandes discursos En el evangelio de Mateo Vamos todo esto Ya lo sabemos Ahora fíjense bien Si antes decíamos En la primera lectura Como Pablo Está hablándonos Del régimen de la ley Y el régimen del espíritu Pues fíjense También la comunidad Mateana Que es judía En origen No son judíos Convertidos al cristianismo Tiene la misma crisis O sea bueno Y entonces ¿Dónde queda El antiguo testamento? ¿Dónde queda la Torah? ¿Dónde queda la ley? Pues ¿Dónde queda? O sea ¿Y cómo hago? Entonces por eso Pablo O Pablo Perdón Mateo hace Decir a Jesús No es que lo hace decir Lo dijo Jesús Pero digo Lo coloca aquí De esta manera El narrador de Mateo No crean que yo he venido A abolir la ley A los profetas No, no Sino que les he venido A dar plenitud Ok ¿Qué quiere decir? Que el cumplimiento De lo que estaba En el antiguo testamento Lo que está señalado En el antiguo testamento Ahora se hace realidad En la figura de Cristo Él es el que Le da sentido absoluto A todo aquello Que se ha escrito Y dicho anteriormente Y esto es bello Porque fíjense Yo les aseguro Dice Que antes va a pasar El cielo y la tierra O sea Está poniendo como el límite ¿No? Terminar el mundo O sea Para decir Que deje de cumplirse Hasta la más pequeña letra O coma de la ley Claro Porque la letra más pequeña De la ley Es la yod Que es una comita ¿No? Entonces por eso Para decir No es que haya Un punto y coma Dos puntos No existiese En la mentalidad judía Sino para decir La más pequeñita El signo más pequeño De la ley Claro Pero hay que cumplirlos Pero cumplirlos Con el sentido Que deben tener No en el sentido En el que lamentablemente Se lo hagan Los pocos fariseos Que han sobrevivido A la catástrofe Del año 70 Mateo escribe Vamos Termina de redactarse El evangelio Después de que ha caído Jerusalén Entonces Por eso es que Es necesario ¿No? Estos están insistiendo No Lo que pasa es que Como aparecían Estos cristianos Que estos benditos No querían cumplir Con la ley Entonces Fíjense ustedes Por eso nos vino Ese desastre Nos hemos quedado Sin templo Nos hemos quedado Sin nada Y es por culpa De estos que no han cumplido Con la ley Por eso Fíjense Era tan importante Que se señalase No yo no le he venido A abolir Yo no he venido a quitar Sino que he venido A darle cumplimiento A darle plenitud Y ahí es donde está la clave Evidentemente También hay un guiño Ahí hay un guiñito De nada La más pequeña letra La yod Es la primera Letra Del tetragrama sagrado Del nombre de Dios También es eso Es decir Como se los insisto Muchas veces Es esto No es tanto Que dice la palabra Que dice la Biblia No Que dice el Dios De la Biblia Por eso el final Por tanto El que quebrante Uno de estos preceptos Más pequeños o menores Y lo enseña Así a los hombres Ser el menor En el reino de los cielos Pero el que lo enseña Y lo practica El que los cumpla Ese será grande A mí ya se los digo Me da miedo De verdad que se los digo Me da miedo Porque muchas veces Escucho Muchas veces Tampoco No voy a exagerar Pero escucho En algunas ocasiones Algunos fieles Que vienen Y fíjense Me ha pasado Que vienen a confesarse Y le dicen a uno Padre Pero es que fíjense Que yo confesé esto Y el padre Fulano No me dicen Ni siquiera el nombre Yo ni siquiera Quiero saberlo Pero un padre No es tan grave Sí Pero mejor cumplirlo Mejor vivirlo Mejor practicarlo Porque de repente Inmenso amor En mi esperanza Porque yo me abandono Para este día También agradecemos Con nosotros Cuál es el trabajo De la eucaristía Esta comunidad Penitenciaria Todas estas personas De buen corazón Que realizan La pastoral Penitenciaria Llevarles la palabra A los privados De libertad Sabemos que En algún momento Nosotros hemos recibido Mensajes Aquí A leer la mañana Que nos habla de Dios A su yapa medios A notifides A notifides De que nos saludan Y que nos están viendo Que nos están sintonizando Pues desde aquí Le decimos No dejen la oración Que a pesar que están Dentro de estos Centros penitenciarios Dios les sigue Escuchando Dios sigue Poniendo Y cambiando Ese corazón De piedra Por uno de carne Por un corazón Que Este abierto Siempre A nuestro Señor Jesucristo Esperemos Que hayan podido Disfrutar Y celebrado Este banquete Eucarístico En esta visita pastoral Que está haciendo Monseñor José Vicente Nacher Al centro penitenciario De Támara Aquí En el valle De Amarate Entonces Ahí estaba Esta información Que está surgiendo En estos momentos Mucho más Esto lo vamos a tener En notifides Para que usted Este atento Con una nota Más detallada Completa Con entrevistas Y también Porque no Apoyando Llevándole La palabra de Dios A estas personas Que están privadas De libertad Nosotros queremos También darles Un anuncio Por parte De nuestros amigos De Sula Con Sula Sentirte bien Es ganar Participa Y gana Airpods Garmin Venue Nutribullet Efectivo Y Kit Sula Solo con la compra De tu caja De leche Sula Busca el código Promocional En la parte En la parte trasera Del empaque Y regístralo En el sitio web O en el whatsapp Que aparecerá En pantalla Y estarás Participando Esto es el mensaje Que nos han enviado Nuestros amigos Y hermanos De Sula Para que usted Sea parte Y participe Gana estos premios Fabulosos Simplemente Metiendo ese código Ya está participando Y quien Quita que sea Un ganador De alguno De estos premios Un acreedor De estos premios Gracias a nuestros amigos De Sula Bueno Esto es lo que nosotros Ya tenemos para ustedes Si me mencionan Vamos a pasar Con el padre Ovidio Rodríguez Para que conozcamos Más de esta reflexión Diaria En tu nombre Echaré la red Por tu gracia Maradentur Remaré En tu nombre Hermanos hermanas Gracias por permitirnos Compartir Estas sencillas reflexiones Hemos celebrado El día de San Antonio Verdad Allá en las tapias En la Colonia Maradiaga En tantos lugares Una devoción Muy popular Recordando Que los franciscanos Fueron De las primeras Congregaciones Que evangelizaron El país Y donde encontramos Inmaculada Concepción San Antonio San Francisco Fueron ellos Fueron ellos Que sembraron Esa semilla Esa semilla Testimonial De esos personajes Que hacen historia En la iglesia Pues bien Hoy Jesús O Pablo Más bien Está escribiendo A los corintos Comunidad que le dio Mucho problema Pablo ¿Verdad? Que le tuvo Mucha paciencia Y nos dejó Dos cartas Precisamente Tratando de disciplinar A la comunidad Es natural Una comunidad Que comienza Pues Siempre serán Algunas cosas Fuera De las normativas Que tiene la comunidad Pero para eso Está la corrección Por eso recordará Primera Corintios 11 El amor es comprensivo El amor lo disculpa Todo Lo perdona Todo En ese contexto De tensiones Que Pablo vivió Con la comunidad De Corinto Y el evangelio Yo no vine A abonir la ley Sino a dar de plenitud Esas confrontaciones Frecuentes De Jesús Con sus detractores Es cierto No vengo a abolir la ley Vengo a darle plenitud Lo puede ver claramente En el evangelio de Mateo Se le dijo el pasado Ojo por ojo Y diente por diente Pero yo le digo Amén a esos enemigos Recen por sus perseguidores Se le dijo en el pasado No cometerás adulterio A los que ve una mujer Deseándola Ya comete adulterio Viene a darle plenitud Esa palabra ley Toma un tono jurídico Asfixiante Como fue la ley De Moisés Con sus 613 preceptos 66% negativos No esto No lo otro No lo otro Que lejos de oxigenar El alma La aprisionada Por eso él dice Vengo a darle plenitud Y lo encontramos Y lo encontramos justamente En el evangelio Que escuchamos El lunes Las bienaventuranzas Es una invitación Es una invitación a vivir Vida plena Vivir en plenitud La vida que viene La vida que viene Que el Señor nos siga bendiciendo Con la lluvia Para que la tierra Le fruto Y no falte el pan A la mesa Que Dios nos bendiga Y nos guarde De todo mal En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Bueno vamos a una pausa Pero no se preocupen Ya regresamos Y nos vemos con más De Alegre en la Mañana Que bueno que está con nosotros Aquí en Alegre en la Mañana Ahora en este su segmento Un día a la vez Y bueno sabemos que estos espacios A ustedes como parroquias Les sirven para anunciar Sus actividades Sus ferias Sus noches benéficas Todos sus sorteos Lo que tengan Porque estos también Son los medios de ustedes Y ustedes pueden Llamarnos Ya saben nuestro número De WhatsApp Escribirnos para decir Tengo tal evento Y quiero quizás Que ustedes nos ayuden Ahí con un espacio Perfectamente lo puede hacer Y es por ello que hoy Bueno tenemos la presencia De una miembro activa De la parroquia Santo Domingo Sabio De esta capital Específicamente Doña Liliana Mantilla ¿Verdad? Quien es la organizadora De un evento Que tienen próximamente Aquí en esta parroquia Cuéntenos acerca de eso Bienvenida Doña Liliana Gracias Marco Lili está bien Muy bien Un placer realmente Y muy bendecida Estar esta mañana En Alegre La Mañana Para anunciarles Para invitarles A que asistan A nuestra gran Quermés De la parroquia Santo Domingo Sabio Esta actividad Esta actividad Pues permitirá Agenciar algunos fondos Para obras De la parroquia Como ser El equipamiento Del equipo de audio El sonido La Quermés Pues también Tiene Varios componentes Es decir Habrá venta De comida Tenemos un plato Típico Delicioso A precio Muy accesible También Estamos promoviendo A los emprendedores Marco Porque los emprendedores En nuestro país Necesitan Darse a conocer Y como parroquia Nosotros apoyamos Un trabajo muy social Los emprendedores Pueden Es abierto Al público Es abierto No es restringido Solo para los feligreses Sino que ellos Se acercan Toman mis datos Y yo los inscribo Ellos pueden llegar Y participar Durante todo el día También vamos a tener Un bazar Recibimos Pues la gente Tiene algunas cositas Que ha entregado A la parroquia Y tendremos ese bazar Por tanto La actividad Estimamos Inicie Diez y media Más o menos De la mañana Del sábado Diecisiete De junio Y concluyamos A eso de las cinco De la tarde Para que la gente Tenga el sábado Disponible Para esta actividad Que los estamos Esperando a todos Que se puedan divertir Que nos acompañen Que disfruten Y por supuesto Que colaboren Porque necesitamos Del apoyo De todos ustedes Marco Puede llegar Todo tipo De emprendimiento Todo tipo De emprendimiento Y los estamos pidiendo Que lleguen Ventas de postres Ventas de cuidado Personal Venta de artesanía Regalos Todo tipo De emprendimientos Buenos Positivos Que promuevan Y ayuden También a las familias Y también Pues nos ayudan A nosotros Como parroquia Santo Domingo Sabio ¿Cuántos emprendimientos Tienen más o menos Ahorita? Al momentito Van 10 inscritos Ya que ellos Van a llegar Esperamos A partir de las 10 De la mañana Colocarán Ellos tienen Un espacio Asignado Y ahí ellos Harán Las exhibiciones De sus productos Con los precios Respectivos Así que pues A llevar un poquito De ese dinerito Que ahora mismo Han recibido algunos Que afortunadamente Pues tienen trabajo Del 14 Y de esta manera Pues el señor Todo lo multiplica Al ciento por uno Como dicen Y bueno Entonces quiere decir Que todavía Las personas Pueden acercarse Donde ustedes Para poder seguirse Incribiendo Claro Que pueden seguirse Incribiendo Como emprendedor Y por supuesto Pedir todos los platos De comida que quieran Ahí dentro de la parroquia Vamos a estar mañana Muy alegres Pues preparando Estos deliciosos platos El plato típico Muy conocido en Honduras Muy gustado Para todos Ya saben La carnita El choricito El chimolito Frijolito Todo lo que lleva El plato típico Delicioso Así que Va a estar Súper Especial Lo que vamos a tener El día de mañana Nuestro párroco El padre Freddy Espinosa Pues total colaboración Muy contento Con el equipo De trabajo De los coordinadores De la comunidad Santo Domingo Sabio Pues hemos Nos hemos organizado Para poder desarrollar Toda esta actividad Cada quien tiene asignado Su responsabilidad Y pues solamente Pues contar con el apoyo De todos ustedes Definitivamente Con el corazón abierto Y contento De la actividad Esto es muy importante Sobre todo Que bueno Muchos de estos emprendimientos Seguramente nacieron Cuando comenzó la pandemia Seguramente Importante lo que usted cita Marcos Mire La pandemia Nos trajo cosas negativas Como la enfermedad Propiamente Pero también trajo Cosas positivas Porque muchas personas Tuvieron que Reacondicionar Sus situaciones Desde luego Y así han surgido También nuevos proyectos Donde también Generan trabajo Ahora mismo Se sostienen familias Sabemos todos Los problemas sociales Que como país Se pasan Pero eso Eso existe siempre Pero esta pandemia Yo siempre les digo Nos dio oportunidades Para abrirnos A la creatividad A la innovación Y de esta manera Lo estamos haciendo Afortunadamente Todo está volviendo A la normalidad Y claro Tenemos que cuidarnos Siempre Pero Desde luego Eso siempre Eso no hay que olvidarlo Siempre Bueno Aparte de los emprendimientos Bayona dijeron Que tendrán comidas ¿Qué otras actividades Se realizarán Ese fin de semana? Bien Le comentaba Que también tenemos Bazar La misma feligresía Pues tiene en su casa Productos Que los tenían En perfectas condiciones Nuevos y todo También eso se va a poner A la venta Aprovechar regalitos Todo el tiempo Hay que estar haciendo Regalos a la familia A los amigos A los compañeros De trabajo Les encantan Los regalos Y entonces Ahí a precios cómodos Ayudamos a nuestra parroquia Ayudamos a la iglesia A nuestra querida Madre iglesia Iglesia católica Y ya pasamos Compartimos en familia La idea también Es que las familias Se junten Ese día No cocinar No cocinar No cocine Correcto Si no Acompañar Ahí a la actividad Compartir Conversar Momentos alegres Necesitamos como familias También Así como el programa Es alegre La alegría Es la razón de todo Y en todo momento Dice la palabra Estar alegres Estar alegres Eso es muy importante Realmente Compartir en familia También que estos espacios Se vuelvan En esos lugares Para poder compartir Bueno Aparte de estas actividades ¿Tienen más actividades De futuro Para seguir recaudando Dos fondos? Evidentemente Sabemos que las necesidades Para las obras De la parroquia Son muchas Y ahora mismo Pues tenemos la kermes Pero luego Vienen otras actividades Rifas Bingos Noches culturales Por ejemplo Todo con el propósito De que nuestros templos Se vean especiales Lindos Para el Señor Entonces nosotros Trabajamos para la obra Del Señor Esa es nuestra labor Nuestra entrega Y nuestra dedicación Bueno mi estimada Lili Entonces invita nuevamente A toda la feligresía Bueno tanto de la parroquia Santo Domingo Sabio Como de otras parroquias Y también a los emprendedores El día Repítanos la hora Y desde que horas Comenzará Para poder hacer Este hermoso proyecto Que tienen ustedes Gracias Marcos Bien Queridos amigos Queridos hermanos Donde quiera que ustedes Se encuentren Si están acá Por Tegucigalpa Los invitamos A que se acerquen Mañana sábado 17 A la parroquia Santo Domingo Sabio En la colonia satélite Donde tendremos Venta de comida Habrá exposiciones De emprendedores Para que los apoyemos Y apoyamos también Nuestra parroquia Y un bazar Donde ustedes encontrarán Cualquier variedad De productos Que quedarán muy bien En sus casas O como regalos Para sus familiares O amigos Así que los esperamos Mañana Perdón El sábado 17 de junio De las 10 y media 11 de la mañana Que se lleguen Por tarde Hasta las 5 de la tarde Todo el día En actividad Lléguense a platicar Con su familia Cómanse un postre Lleven a sus amigos Si no viven En la satélite No viven en ese sector Llévenlos De las otras colonias Que nos visiten Y vean lo bonito Que está quedando El templo Y precisamente Pues la idea Es que cada día Este mucho más lindo Más majestuoso Para nuestro señor Jesucristo A él nos debemos Y todos lo hacemos Por el amor A él Bueno definitivamente Que muchas actividades En las parroquias Bueno muchas de las construcciones Ya lo hemos dicho Reiteradas ocasiones Aquí pues las parroquias Están hechas Sus muros De ventas de pupusas Sopa Y todos estos Todos estos eventos Verdad Y que bueno Que ustedes aprovechen Estos espacios Que les brindamos Aquí en Suyapa Medios Para esto Así que ya saben Emprendedores Acercarse a la parroquia Santo Domingo Sabio Para exponer sus productos Que sean conocidos Y que puedan también Hacer que la demás población Pueda conocer Que es lo que ustedes Emprenden De momento Tenemos que escuchar Una voz muy importante Que es la voz Del Santo Papa Francisco Que tiene algo que decirnos Cuando yo voy a confesarme Es para sanarme Para curar mi alma Para salir con más salud espiritual Para pasar de la miseria A la misericordia El centro de la confesión No son los pecados Que decimos Sino el amor divino Que recibimos Y que siempre necesitamos El centro de la confesión Es Jesús Que nos espera Nos escucha Y nos perdona Recuerden esto En el corazón de Dios Estamos nosotros Antes que nuestras equivocaciones Y recemos Para que Vivamos el sacramento De la reconciliación Con renovada A profundidad Y para saborear El perdón Y la infinita misericordia De Dios Y recemos Para que Dios De a su iglesia Sacerdotes misericordiosos Y no torturadores Al día con la tecnología Es presentado por TECCOM Tecnología en comunicaciones Estamos en este minuto tecnológico Para conocer A ver cómo va avanzando Toda la tecnología Nosotros estuvimos presentes En un evento Muy importante Que ha hecho El Banco Centroamericano De Integración Económica Con el lanzamiento De dos vehículos Dos vehículos Completamente eléctricos Momento En que se da La transición De vehículos Que son movidos A través De combustibles fósiles En este caso A energía O carga eléctrica Esto para mantener La sostenibilidad En torno Al medio ambiente Al cuidado del medio ambiente Y es por eso Que el vocero De el Banco Centroamericano De Integración Económica Carlos nos comentaba Un poco De cómo va a funcionar Cómo se va a llevar a cabo Cómo va a ser La transición De este vehículo A ponerlo en práctica O en marcha En las calles De Tegucigalpa Pero mejor Escuchemos A Carlos Vocero De el Banco Centroamericano De Integración Económica Que nos brinda Más detalles De estos automóviles Es importante El compromiso Del BCIE Como Banco Verde De la región Buscamos incentivar Este intercambio comercial Entre las empresas Que proveen La tecnología De flotas eléctricas Con el empresariado Centroamericano Y en este caso En concreto Con Honduras Lo que buscamos Es eso Efectivamente Facilitar Es esa transición Hacia una A una movilidad Mucho más eficiente Y mucho más Económica Para todas las empresas Las pequeñas y medianas empresas ¿Qué ahorro estamos hablando? Es significativo Tengamos en cuenta Que si ustedes ven En cinco años Pues se ahorran Más de seis mil Galones De combustible diésel Si tenemos en cuenta El precio del diésel Actualmente Pues es mucho más barato El rendimiento Con vehículos eléctricos Además de El hecho de que Honduras No es un productor De hidrocarburos Por tanto Se tiene que importar Mientras que La generación eléctrica Si se puede llevar a cabo En el territorio nacional Para iniciar Con esta flota ¿De cuántos vehículos? De momento Estamos iniciando Con una flota De dos vehículos Que es para las operaciones Del BCIE Sin embargo Creo que esto Vamos a llevarlo A las otras oficinas Regionales Del banco Y lo más importante Es ver que efectivamente Se puede Y que la transición Es posible Y en este caso Pues el BCIE Cuenta con recursos Para financiar Tanto flotas grandes Como a pequeños Y medianos empresarios La diferencia es Que no contamina Es mucho más eficiente Es silencioso Tiene mucho más Eficiencia En cuanto a A la polivalencia Del uso Y esto sobre todo Está hecho para Lo que es la distribución De la última milla También se puede Implementar Otro tipo de soluciones Como motocicletas Eléctricas También O sea Estamos viendo En otros proyectos Como también podemos Crear también Un corredor centroamericano Con cargadores eléctricos Motocicletas eléctricas Para todo lo que es Reparto A domicilio O sea Que tiene muchos usos La tecnología Hoy en día Por ejemplo Tenemos Distintas fuentes De 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 Fondeo Para propiciar Lo que es La movilidad eléctrica Y todo depende De las solicitudes Que se reciben La transición Hacia la electromovilidad Tiene que venir Tiene que estar Tan sencillo Recargar un vehículo Como Poner combustible En su vehículo Yo creo que Todo es posible O sea No le podría decir Ninguna fecha en concreto Pero yo creo que Estamos dando los pasos Hacia Hacia lo que es El adecuado E ir fomentando Desde el BCIE La transición A la movilidad eléctrica Bueno Ahí nosotros Estábamos viendo Esa transición Que está haciendo El Banco Centroamericano Integración Económica Y que tiene que ver Esto con la tecnología Pues déjeme contarle Que nosotros Estamos acostumbrados Un poco a cargar Nuestro celular A utilizar Bastante dispositivos Móviles Es lo mismo Simplemente Que es un auto Y este auto Va a ser cargado Con energía eléctrica Mencionaban Y hacíamos Unos comentarios De que va a pasar Con estos apagones Que va a pasar En estos momentos Cuando no hay Energía eléctrica En nuestras casas Bueno Pues las estaciones De servicios Están cargadas Con energía renovable Y resulta Que Honduras Es uno de los países Donde el sol Puede ser Una fuente principal De energía Para poder cargar Estos vehículos De que son Completamente eléctricos Y se consideran Ecológicos Pues no necesitan Combustible Para su funcionamiento Y tienen Tienen cero emisiones De efecto De gas Para el efecto Invernadero Ya que es una batería La que se utiliza Para alimentar Su motor Y no quema Combustible Internamente También requiere Menor cantidad De aceites Y líquidos Refrigerantes Por lo que mejoran La calidad del aire Y producen menos ruido Que los vehículos Convencionales Lo que aporta Al ambiente Algo más amigable Y con poca Contaminación sonora Pero El gerente O uno de los representantes De centro Que esa es la marca De este vehículo También nos comenta Cómo va a venir A ser sostenible También con sus cargas Aquí en Honduras Escuchemos Nosotros somos Una empresa americana Fundada desde 2013 Con una firme visión De llevar soluciones Comerciales A los clientes Privado Y al público En general Nosotros en Honduras Hemos traído Este modelo LS100 El cual es muy versátil Es eco Rentable Quiere decir Que cuida su bolsillo Como empresario Como emprendedor Pero a la misma vez Entrega unas cualidades Al ser 100% eléctrico Al tener 8 años De garantía Al poder Ser muy versátil Por ejemplo Los amortiguadores Son convencionales Los repuestos Los servicios Son de fácil acceso Algo muy importante Que veo en Honduras Que un vehículo O la movilidad Sostenible Es tan Sostenible Como su fuente O matriz energética Aquí en el 2022 Había una meta En Honduras Muy ambiciosa De que el 60% De la energía Fuera de recursos Renovables Me parece Que se ha cumplido O excedido Lo cual es muy bueno Porque si tú Haces energía Eléctrica del sol No estás sacando Divisas del país Lo cual Para este Y todos los mercados De la región Es muy importante Porque el dinero Se queda A nivel macroeconómico Y a nivel microeconómico Para los empresarios O emprendedores Tener un vehículo Que te ahorre Un 70 O 80% De tu costo Del vehículo Y del mantenimiento Es una realidad Intangible Dígase Lo que te cuesta Aquí un kilowatt Ahora Son 25 centavos De dólar Cuando llenas Un tanque De esto Lo haces Con 8 dólares Y te da 120 kilómetros Un equivalente En combustibles Fósiles Con un galón De gasolina A 5 o 6 dólares Estarías hablando Que para recorrer Esa misma cantidad Tendrías que gastar 30 dólares Entonces De 30 a 8 Hay una diferencia De un 70 De un 60 65% Que es traducida Directamente Al usuario final BCI Se ha abanderado A conseguir un negocio En Honduras Donde la Ecorrentabilidad Llegue al usuario final Nosotros tenemos Nuestras redes sociales En Linkedin En Instagram Y tenemos el website Centroauto.com Nosotros En República Dominicana Estamos abiertos Estamos en República Dominicana La página web Es Centroauto.com Y en Instagram Es Centroauto.com O sea Facilito Con dos N Centro Ahí estábamos Escuchando a Billy Romero Quien es parte Representante De Centro Que es La empresa Que ha elaborado Estos vehículos Y es así Como comienza La evolución Como podemos utilizar Vehículos híbridos O vehículos Completamente eléctricos En el país Esto De la mano Del Banco Centroamericano De Integración Económica Quien está impulsando Esta iniciativa Algo más amigable Algo más verde Y más ecológico Y en esta parte Tecnológica Nosotros entendemos Mucho más Porque sabemos Que esto va A ser mucho Pero mucho más rentable Debido A los recursos Renovables Que nosotros Tenemos En nuestro país Y con esto Usted ya se actualizó Con Al día Con la tecnología Al día Con la tecnología Fue presentado Por TECCOM Tecnología En comunicaciones Presentamos A los cumpleaños De este día Feliz cumpleaños Les desea El Club Amigos De Suyapa Medios Damos gracias A Dios Por el cumpleaños De Ana Dolores Calix Eliseo Hernández María Elisida Santos Mirna Lisset Martínez Alma Francisca Lainez Claudia Antonia López Gracias Señor Tú eres quien me hace vivir Quiero cantarle a la vida Y darte gracias Hoy y siempre Hoy en mi cumpleaños Me siento feliz De celebrarlo En compañía De mis seres queridos Señor Te presento Mis sueños Y esperanzas Mis dificultades Y alegrías Y las personas Que amo Ayúdame Jesús A vivir en amistad Contigo Y con los demás Protégeme Señor De todo mal Y bendice Hoy y siempre En mi vida Amén Y llegó el momento De este segmento Que sabemos Que es el favorito De muchos Si se puede Donde siempre Apoyamos a nuestros Emprendedores Y en esta mañana Me acompaña Amelia Serrano Irías Que tiene un emprendimiento Lindísimo Que se llama Ojalá HN Hola Muchísimas gracias Por el espacio Por permitirme Venir a hablar Un poquito De lo que es Ojalá A ver Amelia Comencemos Por lo más importante ¿Cómo nació La idea De tener un emprendimiento? La verdad Es que Siempre he querido Tener como lo mío Yo siempre digo Que soy una persona Súper soñadora Entonces Abrí ojalá Como una página Donde compartía Mis ilustraciones Primero Solo era ilustraciones Todo era digital Hasta que La gente me decía Como ¿Por qué no los plasmas En algo físico Donde podas O sea La gente pueda adquirirlos Y Y mortalizarlos Exacto Pero creo que Me daba miedo O sea Creo que Una de las cosas Más difíciles De emprender Es el miedo Entonces Al final lo hice Y pues Aquí está Ojalá ¿Por qué tu emprendimiento Se llama Ojalá? Esto es Lo primero que El mundo me pregunta Y es Bueno Es una de mis Canciones favoritas De Silvio Rodríguez Y también Por su significado Que en árabe Quiere decir Cuando Dios quiere Me encanta Cuando Dios quiere ¿Qué ofrece el emprendimiento? Pues Un poquito de todo Son ilustraciones Que yo misma realizo También Frases Versos Poéticos Y pues Gracias Un poquito De todo Y plasmado En diferentes Ya hay botes Agendas Que las trabajo A fin de año Siempre saco Como diferentes Diseños De agendas También Camisetas Toadbags Un poquito de todo Básicamente ¿Cuál es el concepto Que tiene Tu emprendimiento? Es artístico El arte El arte Y la poesía A mí me gusta mucho Escribir poesía Entonces Me cuesta mucho Compartirla también Pero Poco a poco Voy aprendiendo A plasmarlo Y realmente Pues Dejar Acompañarme De mi miedo Del que va a decir La gente Si no le va a gustar Y pues Solo sacarlo ¿Cuándo fue el momento Que decidiste Ya por fin Aventarte? ¿Cómo dar el primer paso? ¿Y cuál fue ese primer producto Que lanzaste? El primer producto Fueron las agendas Me acuerdo que me invitaron A un bazar navideño En el 2019 Si no me equivoco Y Bueno Tenía que tener un nombre Era lo primero Que nos pedían Y yo dije Bueno voy a utilizar Mi plataforma Ojalá Como Como el nombre Pero así se quedó Y para ese Para ese bazar ¿Se transformó? Si se transformó Y para ese bazar Fue que Inició pues Todo ya Como emprendimiento Podemos ver En este momento Aquí en cámara Plano detalle Todos estos productos Que Amelia hace Los diseños Ella misma Porque todos Diseñadores Soy diseñadora gráfica Entonces Como has combinado Básicamente tus pasiones Que son el diseño Y también el amor a la poesía Para poder plasmarlos ¿Cuáles son los materiales Que utilizas Para estos productos Y las técnicas? Pues esta sublimación Impresiones en DTF Que se pegan con calor A las telas También hago cuadros Pinto Entonces También En acrílico Y sublimación En toda la cuestión De botes Y todo eso ¿Cuál ha sido La aceptación Que has tenido Por parte de las personas Que te siguen En tu página? La verdad es que Para mí ha sido un sueño Yo no esperaba Que la gente realmente Reaccionara De la manera que lo hace Pero todo el mundo Creo que Una de las cosas Que es más gratificante Es cuando la gente Empieza a decir Como wow Que bonito O cuando ya le llega El pedido Su producto Y dicen como La verdad es que Está hermoso Me encanta Sigue haciendo lo que haces Me encanta escucharte hablar En las redes sociales También declamo poesía Entonces La reacción Que tiene la gente Ha sido súper bonita Y también En este emprendimiento Que forma parte De tu personalidad Realmente Tienes como un club De lectura Si nos puedes contar Al respecto Inicie Bueno A mí me gusta leer mucho Y creo que en nuestro país Nos hace falta pues Espacios Donde podamos compartir Eso de la lectura O de incentivar También a la gente a leer Porque yo sé Que es bien complicado Con falta de tiempo Entre tantas cosas Entonces El club de lectura Nace en pandemia Cuando estábamos Todos encerrados Y la verdad Es que no me imaginé Que tanta gente Se iba a querer unir Y hemos ido pues Avanzando Se ha ido uniendo Más personas Y el objetivo es Pues generar El amor a hacer la lectura ¿Cómo te ves en el futuro Y qué nuevos productos Quisieras implementar En tu negocio? Pues Constantemente paso Pensando En qué cosas hacer Qué cosas nuevas Y poco a poco Pues voy descubriendo Que se puede hacer esto Se puede hacer lo otro Y pues Espero que Seguir creciendo Y seguir también No siendo como Un emprendimiento Sino también Una plataforma Que la gente Se pueda abocar Para ellos Enseñar su arte Que se sientan Que es un espacio seguro Donde pueden escribir Y decir como Fíjate que Quiero publicar esto Me puedes apoyar Y crear una comunidad Más que todo Para Cuestión de arte Y poesía En el marketing Tenemos un concepto Que se llama Buyer persona Que es básicamente El perfil ideal Para quien está dirigido A tus productos Si pudieras definirlo ¿Quién sería? Yo creo Que las personas Que les gusta leer Y pues Disfrutan Bastante Poder Viajar De esta manera Diferente Y que aprecian El arte Vamos a poner Tu página De Instagram En este momento En pantalla Para que las personas Puedan ver Cómo seguirte Y también Que ahí tienes Pues Todo el catálogo De lo que ofreces Aquí tenemos Ojalá Si nos hablas Bueno Ese es uno De los libros Bueno Fui publicada En Santiago de Chile Entonces Ese es el libro Donde me publicaron Un poema Espérate Espérate Alto Te publicaron Un poema En Santiago de Chile Contanos La experiencia Pues Se abrió Esa oportunidad De poder enviar Los poemas Fue para El Día De la Mujer El Día Internacional De la Mujer Enví el poema Al Al correo Y pues Que en espera A ver Que me decían Luego Pues pasó el tiempo Y no recibí nada Entonces yo dije Bueno O sea Tal vez no quedó El mero día El 8 de marzo Recibo un correo Para decirme Que el libro Ya estaba publicado Y que mi poema Estaba ahí Entonces Con una sorpresa Casi Y yo ¿Qué? Entonces Lo pueden conseguir En Amazon Ahí está Que excelente Muchas felicidades Por este logro Gracias Podemos ir bajando También para ver Otros productos Por ejemplo Hay vineras Esos son vineras Esos son álbumes Fotográficos Que saqué Para el Día de la Madre Me encanta Sí Hay un poco de todo Los cuadros Donde están Los versos poéticos Que pongo Bueno La verdad Como te estaba diciendo Hay un poco De todo Ahí están Ilustraciones Esos son Diseños Para el Día de la Mujer Que fue Toadbags Pañuelos Pues diferentes Cositas También me imagino Que haces Algunos pedidos Personalizados Sí También pueden hacer Pedidos personalizados Ya sea Con nombre O el diseño Que la persona Quisiera O si también Hago las ilustraciones Ellos me mandan Las fotos Y puedo hacer Las ilustraciones Estos diseños Personalizados Que haces ¿Pueden ser Literalmente Como de cualquier cosa O siempre apegado A tu concepto? Realmente Cualquier cosa Si no No necesariamente Tiene que ser Pues apegado A él Y las pinturas También Si yo te pido algo Vos puedes hacerlo Y más o menos ¿Cuánto te tardas? Tal vez Cinco días Una semana Por ahí Dependiendo del tamaño Y dependiendo De la dificultad Que tenga La foto O lo que sea Que quieran Hacer Y para poder hacerte Un pedido ¿Qué tenemos que hacer? Pueden escribirme A las redes sociales De Ojalá En Instagram O por WhatsApp Bueno ya ven ustedes Este emprendimiento Que realmente está hermoso Y es como un homenaje Al arte Y realmente es admirable Porque creo que En nuestra sociedad Tenemos muy sesgado Que las personas Que se dedican al arte A sus pasiones Dicen popularmente Se mueren de hambre Y sabemos que no es así Realmente cumplen sueños Y se sienten felices Que sobre todo Es lo más importante Me gustaría que le mandes Pues un mensaje A todas las personas Que de repente Quieren emprender En un concepto Parecido al tuyo Al arte A lo que les apasiona Y no lo hacen por miedo Yo creo Y siempre digo Que bueno Lo que más nos frena En la vida En general Es el miedo Que tenemos que aprender A abrazar nuestros miedos Y a caminar Con ellos juntos Y que al final Sean nuestros mejores aliados Para poder Hacer lo que sea Porque una vez Que aprendes A querer tu miedo A abrazar tu miedo Sos capaz de todo Sos capaz de todo Lo que te propongas Entonces yo creo Que como comentaba Anteriormente En nuestro país Nos hace falta Bastante Pues plataformas O lugares Donde podamos hablar Sobre arte Entonces si no hay Que mejor Que crearlo Nosotros Ya escucharon Ustedes Se pierde Más por miedo Que por intentarlo Muchas gracias Por haber estado Con nosotros Y ustedes Queridos emprendedores Ya saben Que aquí en Soy Apa Medio Siempre tienen Un espacio En este su programa Alegre de la Mañana Para poder promocionar Sus emprendimientos De manera gratuita En este momento Nos vamos a una pausa Pero ya regresamos Con más de Alegre de la Mañana Que nos habla de Dios Gracias por su sintonía Aquí en Alegre de la Mañana Que nos habla de Dios Queremos También agradecer A Credidemo En Credidemo Seguimos Consintiendo a mamá Con nuestra promoción Mamma mía Al adquirir tu crédito Con nosotros Te llevas Al instante Una gift card De 300 lempiras De consumo En supermercados Porque mamá Se lo merece Credidemo Rápido Ágil Y amigable Gracias por estar Con nosotros Así que aproveche Esta promoción Ahora vamos a pasar A ese informe El informe Notificio Nuestros compañeros Ya se encuentran En las diferentes fuentes Andan buscando La noticia Para brindárselas A ustedes Es por eso Que Lilian Flores Se encuentra Con el diputado Carlos Humaña Presidente O encargado De la comisión De salud Del congreso Nacional Quienes nos va A hablar un poco De lo que se genera Por los malos Procedimientos En el país Pero mejor Que Lilian Nos amplíe Con su entrevistado Vamos con usted Lilian Gracias compañeros En este momento Vamos a escuchar Las reacciones Del doctor Carlos Humaña Diputado Quien también Es miembro De la comisión De salud En el congreso Nacional Él se refiere A la crisis Sanitaria Que se está Desarrollando En nuestro país Especialmente En el seguro Social De la palestra Pública Y esto hace Que los gremios Estén reclamando Su presencia Número dos Una inconstitucionalidad De la ley Marco Se está construyendo Una nueva ley Aparentemente En Cede Sol Donde ningún Ningún Actor De la ecuación De la salud Ha sido llamado Para construir Esta ley Tercero El haber apostado Por las compras Directas Hace que con este Mecanismo Prácticamente Los laboratorios No puedan surtirnos De medicamentos Y Ni modo Alguien tiene que decir La verdad Este problema No será resuelto En los próximos Dos meses Lo que tenemos Que hacer es Para el año 2024 Comenzar la licitación En septiembre Construirla Darnos la cantidad Al Congreso Nacional De millones de lempiras En el presupuesto Aprobar el presupuesto Y llamar A los laboratorios En el mes de noviembre Para que el país Este abastecido En el año 2024 Si no hacemos Estas tres cosas Que he mencionado Seguirá la postración En el sistema sanitario Doctor Carlos Sumaña La situación que se está dando En el seguro Social Los derechos habientes Al final Son los más afectados Ante esta problemática Que se está dando Con los médicos Mire En este momento Le tengo la buena noticia A la población Que las autoridades De la asociación de médicos Han llegado Han recibido De la comisión negociadora Una posible solución Solo va a depender No va a afirmar En el seguro La crisis en el tema En el tema de energía Los apagones Lo que se ha dicho En la cadena nacional Y la respuesta Que ha tenido Por parte de la generadora Es un problema grave Hay que buscarle Hay que tomar acciones Inmediatas Y si bien es cierto Y digo En este momento Que la generación De energía hidroeléctrica Difícil por la sequía Que hay Y el fenómeno Del niño Que viene Entonces Hay que tomar acciones La energía solar Se puede aprovechar Se pueden aprovechar Los horarios Como dicen los expertos Se puede aprovechar El hecho De que muchas compañías Tienen su propia generación Muchas empresas Las empresas Entonces Que tenemos generación propia Con plantas Deberíamos de desconectarnos De la red Del ENE Y Para que el ENE Tenga mayor disponibilidad De esa energía Que nosotros Dejamos utilizar Porque tenemos plantas Y también Si tienen algunos excedentes Pues vendérselos al ENE Conectarlos Por otro lado Como le digo Disminuir Eso Verlos Trabajar No trabajar en tiempo pico Y la energía solar Durante el día Aprovechar el sol La confrontación No puede ser el camino Entre el gobierno Y la empresa privada Claro que no Siempre es bueno El diálogo Pero lógico Cuando hay Renuencia Y como se Está denunciando Algún sabotaje O algo Hay que poner orden En esto Aplicando las leyes Y la constitución Con casos Debidamente comprobados Valoraciones De Juliette Handan En torno A esta problemática Energética En el país Por lo pronto Voy a regresar Con ustedes compañeros En punto de las 8 de la noche Estaremos andando más En esta información Buenos días Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Romero Por esa información Que nos ha traído En torno a estas reacciones Que están surgiendo Con estos apagones Y con otro tipo De crisis Podría decirse Económica Que se puede vivir En algún momento Esto y mucho más A partir de las 8 de la noche En Notifides No se lo pierda Usted también Tiene que estar pendiente Y queremos agradecer ahora A nuestros patrocinadores Comenzamos agradeciendo A Espreso Americano La pasión del café A Laboratorio Castelab Comprometidos a ofrecer Los servicios de análisis clínico En ética, calidad Y profesionalismo A Megamall Tu mall Tu casa A Claro Claro que sí Plantas tropicales Contribuyendo Al mejoramiento Del medio ambiente A Mirtisir Para una mejor circulación Mirtisir Almacenes El Titán Estilo a tu alcance Credidemo Las mejores condiciones Del mercado Ágil, rápido Y amigable Credidemo Financiamiento A tu alcance A Ciprol Ferrum Jarabe Estimula el apetito Y está enriquecido Con vitaminas Del complejo B Vitamina C Y hierro La Colonia Paga menos Vive mejor Azula Consula Sentirte bien Es ganar Y a UNITEC Retemos El futuro Gracias por estar Con nosotros Aquí en Alegre la mañana Ahora nosotros Tenemos reacciones Del arzobispo De Tegucigalpa De Monseñor José Vicente Nacher En torno a esta visita Pastoral Que está haciendo A los centros Penitenciales De aquí De Tegucigalpa Así que Escuchemos A Monseñor José Vicente A celebrar La palabra Están En comunión Con el Su párroco Y con su Obispo Yo cuando celebro La Eucaristía En domingo No lo hago Solamente Para los que Están en catedral La celebro Por todo el pueblo Por cada uno De ustedes Bueno ahí estaba Brindando Monseñor José Vicente Unas palabras Después de la Santa Eucaristía En el centro Penitenciario De Támara Quien se encontraba Con algunos reclusos Con algunos privados De libertad Para también Llevarles Este hermoso Sacramento La celebración Eucarística Nosotros También vamos a Ampliar más noche En Notifides Toda esta visita Pastoral Que ha hecho Monseñor A los privados De libertad Junto A la pastoral Penitenciaria Nosotros también Queremos agradecer A la zona Este mes De junio En la zona Megamall Compra dos platos Y recibe uno Gratis En cualquiera De nuestros Restaurantes Te invitamos A la zona Megamall De San Pedro Sula Donde se encuentra Una gastronomía Variada Y un ambiente Agradable Lo esperamos Desde las 10 de la mañana Hasta las 10 de la noche En el ambiente Más divertido Síguenos En nuestras redes sociales Como la zona Megamall Recuerda que contamos Con seguridad Y parqueo Exclusivo Te esperamos Gracias por estar Con nosotros Y ahora Vamos a pasar A ese viaje En el tiempo Buongiorno No me hagas contestar León Marco Calix El italiano El macarrón El macarrón ¿Cómo le dije? Macarrones o espaguetis Yo le digo espaguetis Pero espaguetis Espaguetis Pero es que los macarrones Son unos espaguetis Como que traen Un edificio Dentro de cada espagueti ¿Verdad? Eso no tengo entendido Ah Voy a estar inventando Y me está confundiendo A la gente Pasta ¿Sabe lo que me voy a echar ahorita? Es pasta ¿O qué voy a ir a buscar? Unas enchiladas Unas enchiladas Con huevo Con huevo Con huevo No, 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 no Bueno Vamos a este flash En el tiempo Ya casi Pero aquí estamos Para ustedes Para compartir Algunas imágenes Que tenemos Para compartir con ustedes Así que vamos a ver la primera Vaya Esto me dijo la vez pasada Usted Ajá No sabe qué es eso Sí, sí, sí Bueno ¿Qué es? Son los zancos Son los zancos De latas de leche Sí, usted Pero es que ya no son de leche O sea Es que hay unos que eran más grandes Las latas de leche De leche Sí De petipoas Como dicen No Son de No, muy chiquitas Esas se doblan No, las de leche ¿Sabe por qué? Ajá Porque en la orilla de la lata Ajá Era demasiado fuerte Por eso no se arrugaba Yo me paro en esa Se apachurra Bueno, pero lo importante Es que usted hizo zancos De latas de leche Así que Ahí tenemos esos zancos Importantes Vamos a ver la siguiente De petipoas Petipoas Vaya Uy Usted vio de esas chapas Sí Eso sí se me había olvidado Sí Eso es un recuerdo borrado De mi mente Y ahorita se me Se le vino Sí Sí, o sea Cuando yo vi estas chapas Esto es viejísimo Viejísimo Estas chapas Salían algunos refrescos Qué bueno Que algunos les dicen Corcholatas La verdad Nosotros les decimos La chapa Yo les digo chapas Chapitas Hay algunos que dicen Que si se mueve así Muy seguido Es que vibra Ah, ya va Marco Le voy a dar un toco Pero este me fue un loco Entonces estas chapas Me acuerdo que salían Ahí con estos personajes Y que salían así Y que uno los coleccionaba Porque tenía la colección Pero costaba Que salieran todos ¿Qué pasó? No, es que es lo que dijo Marco Vaya, pues Vamos a la siguiente No me pare un bola Marco Bueno, vamos a la siguiente A ver, ¿qué es esto? ¿Es jabón? No, no es jabón ¿Qué? No es jabón Miren, en algunos lugares En algunos lugares Donde vendían refrescos Cuando usted pedía un fresco O algún trago Le servían Pero démelo con soda Entonces esa era la cuestión Para servir con soda Yo lo que tenía Era agua gasífica ¿Qué? Sí Sí, sí Esa era para servir con soda Las bebidas con soda ¿Qué le parece? ¿Qué te tuvo eso? Mi papá Ay Mi papá Es que él tomaba Él tomó en su tiempo ¿Tomaba? Tomaba bebidas espirituosas Ah, ya Entonces Y se utilizaban mucho La soda O utilizaban quina También Ah, la quina Entonces esta era la soda Que ponían Escucha, ahí está hablando El productor Sí Vamos a la siguiente Los patines Pero fíjense que estos patines Eran bien extraños ¿Por qué tenía que poner? Porque tenía que ponérselos con zapatos No era así nomás Hay otros que ya venían Ya con la bota Pero este lo tenía que poner Con zapatos Se los tenía que amarrar A los tobillos A los tubillos Como decía un amigo No tenía que usar tobillera No, no tenía que usar tobillera Rodillera sí Porque Calcetas Llegaba Ahí sí que llegaba Con unas enchiladas En las rodillas Sí Vamos a la siguiente Vamos a la siguiente imagen A ver ¿Sabe qué es esto? Ese es para la cara Sí Para hacer snorkel Para hacer snorkel Ahora son más plásticos Y todo Pero yo conocí de estos Que tenían hierro Y algunos cuando los metían Mucho al agua Aquel óxido Que tenía Alrededor de los ojos Terminaba anaranjada Toda la cara Así ¿Usted usó esta? Ya va Es que yo me pregunto ¿Por qué todo tuvo? Y todo lo utilizó Está bueno Pues no Si le estoy mostrando La foto Es por las cosas Que yo vi Ah Que la vio Ah ok Vamos a la siguiente Ya menos A ver ¿Qué es esto? Fíjense que no Pero sí logré Achatar chapitas Ajá Así Pero planitas Que tronaran Pero bueno Usted que está en el camino Usted sabe Es una pandera Exactamente Un pandero Una pandereta Así se hacían Así se improvisaban Las panderetas Con chapitas Con chapitas Así se hacían Las panderas Porque era una cosa muy difícil Dicen Dicen Miren Dicen que era un life hack Así es Un truco Un truco Para Para las maquinitas Dicen No sé cómo No tampoco Es que mire Es que mire Yo le voy a decir una cosa Es que hay que ser calle No es que yo utilicé El 20 amarrado Con un cáñamo Ese sí lo usé Para las maquinitas Yo Tenía que tirar Así la moneda Y jalaba un poquito Entonces ya después Se activaba Ahí está No me deja mentir Jaro Ahí está Jaro también No me deja mentir Se utilizaba Para poder sacar Las maquinitas Vamos a la siguiente Vaya Este fue el antecesor Ah este se movía Si es el antecesor De aquel cactus Que se hizo famoso En redes sociales Ah o de la flor Exacto Que toca trompeta Aquel repite los sonidos Pero este Usted le ponía música Y bailaba Y bailaba Y bailaba Si me parece haber visto Una de estas latas De peluche De refresco Es un clásico Es un clásico Yo me acuerdo Este es el antecesor De ese juguete Que se hizo popular En las redes sociales Vamos a la siguiente No habrá video de eso A ver Una Polaroid Esto si es Astérico No esto es una cámara Es una cámara Y a mi me tomaron fotos Con esas cámaras Para el colegio Para el colegio Que me estoy diciendo Que me tomaron Para el colegio Con que se tomaban Las fotos antes Jimmy Con esas No Si A mi me lo tomaron De oro Fue con una De esas cámaras Que Pentax De las Pentax De rollo Y porque Y porque desprecian Las Pentax Si son mejores cámaras No ve Si las Pentax Yo no las desprecio Lo que pasa Es que son análogas No pues si Pero hay digitales Ahora Bueno pero esas Eran las que tomaban En el parque Y mi también Esas eran las que andaban En el parque Pero que bonitas son No toma usted alguna vez Alguna foto Comiendo un cono Ahí en el parque En el parque central No Bueno eso Ojalá se tomaban Ojalá se tomaban Vamos a la siguiente Y esto Que es tintero No 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 sé Que es Es una bombita De aceite Es la que utilizaban Los mecánicos Echaban el aceite Presionaban la parte De abajo Jalaba el aceite Se quedaba en ese receptáculo Y después con eso Aceitaban Para eso servía También lo utilizó Me están diciendo Que yo lo vi En vez de estar En los pichinguitos Al día de hoy ¿Qué pasa? Entonces puro loco Espérenme ¿Ya estuvo? Ah bueno Ya estuvo Bueno vamos a la siguiente No sé si hay más fotos Jimmy tiene algo más que decirle Marquinhos Fíjate Hay algo más que contarle Ajá En la colonia En supermercados La colonia Ahí voy a comprarme almuerzo Con tus compras ganas Supermercados La colonia Premia tu preferencia Con 30 smartphones 15 smartwatch Y 10 audífonos inalámbricos Participa presentando Tu tarjeta de ahorro En compra de 150 lempiras O más En las marcas patrocinadoras Visita nuestras tiendas A nivel nacional Y nuestro sitio web Para que pueda vivir La emoción De ser uno de los ganadores De estos Fantásticos Premios En la colonia Acá te queremos Y entonces Bueno Marco Vamos a la colonia La chapa que se mueve rápido Sí Bueno Ahí en la colonia Marco No ahí venden unos buenos almuerzos Ahí voy a comprar Fíjate que no traje Entonces voy a ir a comprar Ah ya Bueno Marco Gracias por acompañarnos Hoy Y porque me volví a la mano Gracias por estar con nosotros Gracias a usted Buen provecho Unas enchiladas Uy ya va a ver Ya la voy a comprar Con huevo encima Con huevo cocido Así que ahí vamos a ver Ya va a ver Bueno Gracias por habernos acompañado Este día Usted siga toda la programación De su Yapa Medios Siga también Todas nuestras plataformas Que ahí estamos siempre Y esto fue Alegre la mañana Que nos habla Adiós ¡Alegre la mañana Que nos habla de ti Alegre la mañana Alegre la mañana Que nos habla de ti ¡Alegre la mañana! 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 Gracias. 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 Gracias.